listo, está grabando, abrimos la sala ahora buenas tardes tengan todos ustedes laboratorios droguería inti les da la más cordial bienvenida a estas 18 abajornadas paseñas de pediatría segunda jornada internacional de emersión emersionología pediátrica muchas gracias por su asistencia doy paso al doctor mendoza raúl gracias bueno buenas tardes a a todos los colegas que están participando y que se han conectado con las segundas jornadas internacionales de emersionología pediátrica nos va a tomar unos minutitos un acto especial y sentido por todos nosotros en hacer un homenaje merecido a a los pediatras que que nos dejaron hay un dicho popular que indica que todo en vida pero infelizmente esta partida nos nos sorprendió a muchos y y la muerte nos ganó la batalla por la partida prematura de muchos colegas por la pandemia por por el virus que nos está haciendo tanto daño que es el el covid entonces seguramente el sentir de toda la directiva y de los organizadores de de estas jornadas es compartido con con todos ustedes porque la mayoría han y hemos conocido a a los colegas que han partido prematuramente entonces por eso nosotros con todo el sentimiento y agradecimiento por todo lo que ellos y ellas han hecho es que les hacemos este homenaje y empezamos con la doctora María de los Remedios Sumarán Palma médico pediatra inicialmente del hospital 12 de abril de niños de la caja nacional de salud posterior del hospital obrero de la caja nacional de salud y también y del hospital materno infantil al que sirvió muchos años y de aquel hospital en que ella decidió jubilarse más que hacer una reseña histórica de todos los logros de todos los diplomas que ella ha obtenido que son muchos queremos hacer este homenaje a a a la doctora a la mujer a la pediatra que ha dado toda su vida no sólo en dedicarse en la atención de de los niños de de los pacientitos en edad pediátrica que lo hacía con con mucha dedicación sino también que dentro de de toda su carrera ha enseñado los primeros pasos en la pediatría a a dar los primeros pasos en la pediatría a muchos colegas a muchos de nosotros ella ha enseñado a muchas generaciones no sólo la parte científica sino la parte humana la parte de responsabilidad la parte de 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 querer nuestra nuestra profesión por eso es que nuestro sentido homenaje con con mucho cariño la recordaremos siempre todos los que hemos tenido la suerte de conocer a la doctora María de los Remedios Marán Palma ella ha ocupado puestos importantes algunos como ser directora del hospital de niños doce de abril cuando existía este hospital dependiente de la caja nacional de salud ser jefa del servicio de pediatría de la de el hospital obrero y del hospital materno infantil de la caja nacional de salud y también ser la directora de el hospital materno infantil de la caja nacional de salud decirle doctora usted se nos adelantó seguro estamos que está en un mejor lugar al lado del creador de donde nos está mirando y nos está y nos está ayudando a que nosotros cumplamos toda la labor que que se nos ha encomendado con toda la dedicación y con todo el ejemplo que usted nos ha dado en un sentido abrazo de solidaridad a toda la familia y doctora usted nos está mirando de al lado del creador otro colega que que también nos dejó en forma prematura es el doctor Abel Andrés Camacho Perré pediatra neonatólogo orureño de nacimiento que también se formó en nuestra en nuestra universidad mayor de San Andrés en nuestra facultad de medicina y que al igual que los otros colegas que partieron se dedicó a mitigar el dolor ayudar en el crecimiento de toda de toda la la de todos los niños en edad pediátrica se dedicó también a a la docencia de todos los colegas que tuvimos y tuvieron la oportunidad de rotar y de aprender de todas las enseñanzas de lo más destacado de él que es que hizo la especialidad de pediatría en Sevilla España y durante de su carrera su carrera profesional elaboró muchas elaboró y produjo mucho material científico como las normas de diagnóstico y tratamiento médico para las entidades gestoras de la seguridad social estuvo en consultoría de como la de J.H. Piego y en fin sería muy cansino nombrar todas las todas la los diplomas todo todo lo que ambos colegas transcurrieron mientras estuvieron con nosotros decirle al doctor Abel Camacho que también segura seguros estamos está al lado del creador junto a los otros colegas cuidándonos y ayudándonos a que seamos mejores cada día otro colega que nos dejó muy prematuro igual como víctima si se puede decir así de este virus que nos está causando mucho dolor en todo el mundo que fue parte de nuestro hospital en la formación en la de la especialidad fue alumno de nosotros es el doctor Cristian Javier Valdas Reguerín médico pediatra miembro de la sociedad paseña de pediatría desde el dos mil cuatro hasta el dos mil veintiuno en el que tuvo que partir a un mundo mejor fue un luchador incansable para mitigar el dolor de todos nuestros pacientes en edad pediátrica fue un incansable luchador salvando muchas vidas en tal vez en en hospitales donde no rendía no teníamos las condiciones adecuadas pero eso nunca fue un óbice para que él dedicara alma vida y corazón hacia nuestros pacientes pediátricos médico y Cristian fue un médico pediatra con con muchas virtudes esposo padre ejemplar amigo y destacado profesional a tiempo completo de otras generaciones menores a él Cristian seguro que igual estás con los otros colegas reunidos y cuidando de todos nosotros los que estamos acá y decirte gracias por todos decir a los tres colegas gracias se nos adelantaron y seguramente en el momento en que el creador decida muchos tendremos que partir entonces creemos que es un sentido homenaje para estos tres colegas que hicieron mucho por nuestra pediatría y que vuelvo a recalcar que por azares de la vida y porque este virus no nos dio la oportunidad de hacerles un homenaje en vida es que en nombre de la directiva y de todos los colegas les hacemos este sentido homenaje con un agradecimiento de corazón gracias queridos nuestros colegas descansen en paz que siéntanse felices en otro mundo al lado del creador porque hicieron mucho bien y mucho bien a toda nuestra familia pediatra gracias por escucharme estos pocos minutos y paso la posta a la doctora eh tejerina para continuar con este eh homenaje tan sentido a nuestros colegas que partieron prematuramente sí muchas gracias doctor Mendoza realmente decir estas palabras por colegas que tanto hemos apreciado no quisiera por favor la imagen del doctor Marcelo Aramayo señor Palenque el doctor Marcelo Aramayo ha sido neurólogo del hospital del niño formado en la UMSA eh hizo el fue veintiocho años docente de la universidad veintitrés años fungió como neurólogo en el hospital del niño era nuestro único neurólogo adolecíamos de neurólogo eh eh bueno hasta el momento y eh dieciocho años también en la caja petrolera de salud este doctor eh Marcelo se ha caracterizado principalmente por su alta sensibilidad social fue un excelente profesional amigo muy cortés muy caballero muy 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 delicado en cuanto a sus relaciones tanto con sus pacientes como con sus con su entorno los recordamos en el hospital del niño con mucho hasta el momento con mucho cariño no todos hay el doctor Marcelo Aramayo como se ha sido tan joven de todas maneras él ha ha fungido como eh docente eh no solo de la de la docente universitario sino también docente de posgrado es un ejemplo de trabajo él tenía solo tres horas en el hospital y no no se hacía ningún problema de quedarse tres o cuatro horas más porque como les dije ya era era el único neurólogo que teníamos y por lo tanto tenía que cumplir con todo esa cantidad de pacientes que derivaban de los otros niveles de atención a nuestro hospital que es de tercer nivel por esto es de que eh era un ser lleno de fortalezas no lleno de amabilidad de dedicación de respeto de muy muy educado no muy delicado además en su trato tanto con los pacientes como con los colegas y y hasta el momento no hemos encontrado no es cierto una persona que lo pueda reemplazar en esos términos por esto es de que no no nos queda más que rendir el más sentido homenaje a nuestro querido amigo Marcelo Aramayo Rosel seguro que él está desde desde el más allá este mirándonos acompañándonos fortaleciéndonos por todos los avatares que estamos pasando principalmente en estos momentos que nos está atingiendo la pandemia yo no dudo de que él hubiera estado presente no tenía ningún reparo de atender a la hora que sea en la eh en su dentro de su horario y más allá de su horario a los pacientes por esto es de que una de los pacientes escribió los siguientes en relación a él un maravilloso profesional y una persona excelente el día que lo conocí me dio mucha esperanza y yo pensando que mi hijo estaba grave ese positivismo y sinceridad fueron los únicos que que entraron en mis sentimientos pésame esa la familia que nosotros de igual manera lo tenemos en el corazón esto dice la madre de un paciente y realmente eh no nos queda más que rendir el homenaje correspondiente a Marcelo gran amigo no y y hacer llegar a su familia el cariño no y todo el respeto que él ha logrado eh crear en todos nosotros y que sea extensiva a su querida familia Isabel Santiago y su hijita no los tres que siempre están recordándolo a en todo momento a su querido papá entonces un abrazo para la familia y Marcelo donde estés siempre te recordamos con mucho cariño y te extrañamos en el hospital no sabes cómo la gente te extraña no dice cómo se ha ido justo él y yo creo que no vamos a encontrar una persona como tú tan dedicada y tan dada a su profesión y a los pacientes que estaban a tocar esto es lo que puedo decir en relación al doctor Marcelo Aramayo Rosé el otro colega que también nos ha dejado era miembro adherente de la sociedad boliviana de pediatría y la sociedad paseña de pediatría el doctor Jorge Paredes Arci porque era miembro integrante de nuestra sociedad no eh expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al dolor de su familia que Dios le otorgue mucha fortaleza en estos momentos no bueno ya ha pasado bastante tiempo y para él para Jorge que era tan apegada a nuestra sociedad él estaba presente en todas las reuniones iba a los congresos era una persona muy 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 fortalecida por ese afán no de conocimiento de querer a los niños yo creo que él en su interior ha sido siempre un pediatra entonces ha sido docente también de la facultad de medicina luchó por la autonomía de la carrera y de la UPEA no porque él era docente de la UPEA y no nos queda más que desearle paz y descanso en su tumba querido Jorge pero también médico Pías yo te recuerdo con mucho cariño igual que al doctor Marcelo Rosel y todos los pediatras de la paz también te recordamos porque eras muy activo dentro la sociedad entonces con estas palabras he querido resaltar a dos personas no muy queridas muy consecuentes con la profesión que han elegido especialmente Marcelo tan dedicado y que ha sido un ejemplo nos quedábamos sorprendidos porque él no tenía ningún despapajo en quedarse dos o tres horas más porque por la gran cantidad de pacientes que le llegaban y que él tenía que atender independientemente de que sea su cantidad de horas de trabajo o no él cumplía no por amor a su profesión entonces colegas no nos queda más que recordarlos ambos con mucho cariño desde la sociedad de pediatría Dios los tenga en su gloria gracias muchas gracias muchas gracias doctor Mendoza muchas gracias doctora tejerina por este homenaje a nuestros colegas tengan todos muy buenas tardes a todos los participantes y sean bienvenidos sobre todo al segundo día de las decimoctavas jornadas internacionales de emergenciología pediátrica y principalmente tener un agradecimiento a nuestros colegas extranjeros por su predisposición a compartir todos sus conocimientos dando paso al siguiente programa establecido para esta fecha el día de hoy tocaremos como primer tema indicadores de gestión de calidad del servicio de emergencias pediátricas quien nos estará presentando la doctora Liliana Isabel Cáceres de Argentina médica egresada de Buenos Aires realizó la residencia de pediatría en el hospital Garrahan jefa e instructora de residentes del hospital Pedro Elizalde médica de planta y jefa clínica del área de emergencias del hospital Garrahan médica y jefa de clínicas en salas de internaciones del hospital Garrahan actualmente parte del equipo docente de dirección de docencia e investigación del hospital Garrahan socia fundadora de la sociedad argentina de emergencias coordinadora del comité de pediatría presidente de la sociedad argentina de emergencias miembro del comité de calidad de la sociedad latinoamericana de emergencias pediátricas magister en efectividad clínica tesis en elaboración bienvenida doctora le cedo la palabra puede compartir su pantalla hola voy a aprender también el video y en primer lugar mi agradecimiento a todos los organizadores de estas jornadas es para mí un gusto compartir con ustedes este momento y es la segunda oportunidad que me dan de compartir ya que estuve previamente en las jornadas paseñas de emergencias hace unos años un cariño especial para Mari y felicitaciones por el entusiasmo de todos voy a pasar a compartir mi pantalla y ponerla en pantalla completa para poder hacer la presentación bien yo me voy a referir a estándares e indicadores de calidad en emergencias pediátricas traigo una reflexión que son palabras de Néstor Mandela que dijo lo siguiente no puede haber una revelación más sensible del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños el objetivo de esta presentación es presentar la calidad en atención de salud como campo y su aplicación en la medicina de emergencias describir la complejidad de los procesos en los departamentos de emergencias presentar estándares de cuidado en emergencias pediátricas e indicadores de atención en emergencias pediátricas y el concepto de tablero de comando de indicadores que es una herramienta de gestión la calidad de atención en salud es definida por la OMS como el grado en que los servicios de salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de obtener los recursos de salud deseados esa calidad está sustentados esa calidad está sustentada en medicina basada en evidencias y es crítica para lograr la cobertura universal de salud para el instituto de medicina de los estados unidos la calidad de atención en salud es el grado en que los servicios de salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de resultados deseables en salud y son congruentes con el conocimiento científico actual como vemos estas definiciones tienen en común la palabra resultados deseables y medicina basada en evidencias o actualización del conocimiento científico cuando hablamos de resultados son abarcativos hablamos de prevención y promoción de tratamiento de rehabilitación y de cuidados paliativos cuando hablamos de conocimiento científico actual la definición hace referencia a que la medida que el conocimiento se mueve también la calidad de atención de la salud implica una actualización de todas las prácticas en relación con ese conocimiento científico o sea que es un objetivo móvil podríamos decir con respecto a las condiciones que tiene que tener la calidad de atención de la salud en primer lugar tiene que ser eficaz es decir que brinde servicios de atención médica basados en evidencias tiene que ser eficiente esto es que los recursos disponibles den un máximo beneficio evitando el desperdicio tiene que ser segura es decir que se eviten los daños a las personas destinatarias del cuidado además tiene que ser equitativa no tiene que haber variaciones en la atención relacionadas con el género la edad la etnia la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico tiene que ser oportuna tiene que lograr reducción de los tiempos de espera y que se eviten retrasos que pueden perjudicar la salud además la calidad de la atención en salud implica que se brinde una atención integrada que los servicios de salud estén disponibles a lo largo de toda la vida y finalmente centrada en las personas es decir que responda a las preferencias necesidades y valores individuales este mapa lo traje como presentación de la lista que está detrás que son los países de ingresos bajos y medianos PIBM es la sigla y aquí estamos la mayoría de los países latinoamericanos excepto Chile y Uruguay nuestros países están incluidos en esta lista yo quiero mostrar los resultados de un reporte de que figura en la página de la OMS que se basa en un trabajo de Margaret Crook y otros investigadores publicado en 2018 lo que informa es que la atención de salud de mala calidad en los países de bajos y medianos ingresos causa entre 5,7 y 8,4 millones de muertes por año es decir 15% del total de muertes se deben a atención de salud de mala calidad de a poquito es responsable además del 58% de las muertes por problemas que requieren atención médica y con respecto a esto acá les traigo el trabajo acá como vemos en el título clasifica la mortalidad evitable y la mortalidad prevenible la mortalidad evitable es definida como la suma de las muertes prevenibles por intervenciones sanitarias y políticas intersectoriales y las muertes prevenibles mediante el cuidado de salud pero a su vez estas las muertes prevenibles mediante el cuidado de salud pueden ser divididas en las que son debidas a mala calidad de atención o a no utilización de los servicios de salud en particular acá nos interesa disculpen que vuelvo para atrás acá nos interesa las muertes relacionadas con mala calidad como ven debajo aparece 58% es el global 41% de las muertes debidas a no utilización de los sistemas y me quedó cubierta la franja de Latinoamérica pero que es de 74% en Latinoamérica las muertes debidas a mala calidad de la atención de la salud es del 74% de esas muertes prevenibles por el sistema de salud las conclusiones de los autores son que el acceso no es la única restricción vinculante para mejorar la supervivencia se debe mejorar la calidad del sistema de salud simultáneamente y esto es de alguna manera una opinión que le importa mucho a la Organización Mundial de la Salud ya que uno de los objetivos sostenibles para 2030 es la cobertura universal de salud en este sentido los autores comentan una situación una experiencia que lo demostró en India que durante 13 años se dieron incentivos económicos para mujeres embarazadas para que tuvieran su parto en centros de salud 50 millones de mujeres fueron alcanzadas por el programa pero desgraciadamente no podemos decir que fueron beneficiadas por el programa ya que ese programa como les digo 13 años 50 millones de mujeres embarazadas ese programa no disminuyó la mortalidad materna ni la mortalidad neonatal ¿y por qué? porque muchas de esas mujeres tenían sus partos y los nacimientos se producían en centros de salud donde no había personal capacitado entonces para poder alcanzar la mayor supervivencia para 2030 no solamente se tiene que alcanzar la cobertura universal sino mejorar la calidad del sistema de los sistemas de salud hay otro componente relacionado con la mala calidad de atención y es que se traduce en pérdida de productividad se ha calculado que impone costos a nuestros países de 1,4 a 1,6 trillones de dólares cada año en conclusión podemos decir que la atención de salud de mala calidad no solamente es causa de muertes sino que es causa de pobreza en nuestras poblaciones un círculo vicioso que se retroalimenta desgraciadamente y que nosotros podemos contribuir a cortar en la medida que mejoremos la calidad de atención de salud de los sistemas donde trabajamos me hago eco de las palabras del doctor Andrés González Hermosa coordinador de la actualización de los indicadores de calidad de la sociedad española de urgencias pediátricas en 2018 hicieron este trabajo él escribe en el prefacio no estamos hablando de diferentes opciones de trabajo sino de un imperativo ético tenemos que hacer las cosas lo mejor posible ahora bien ¿por dónde empezamos? ¿con qué herramientas contamos? yo quisiera empezar mostrando este ciclo de mejora de calidad ciclo PHBA por las palabras planificar hacer verificar actuar que también se llama ciclo de Deming-Schwart este ciclo se propuso en la década de 1950 el autor es el profesor Edward Deming un estadístico de Estados Unidos y su mentor el doctor Walter Schwart tenían unos 10 años de diferencia Schwart fue el primero que propuso la unión de estadística a los planes de calidad y Deming desarrolló el concepto y fue asesor durante muchos años de los empresarios japoneses y gracias a las propuestas de planes de mejora de calidad industrial y empresarial de Deming Japón desplegó su potencia industrial y llegó a ser la potencia que conocemos después de los años 50 después de la segunda guerra mundial o sea que tenemos alguien que tuvo un gran protagonismo desde el punto de vista económico hablemos entonces de este ciclo de mejora de calidad el primer en inglés las siglas son PDCA Plan Do Check Act bien el primer componente es la planificación como vemos la planificación tiene contenidos que son primero fijar los objetivos en función de los resultados luego definir los recursos que se van a utilizar y luego comunicar en el hacer se refiere a implementar los procesos implementar las acciones tomar las medidas aplicar organización a determinadas actividades y finalmente lograr esos productos y servicios en la etapa de verificación se realiza un análisis es importante tener medidas para poder verificar el estado al que se ha llegado de la producción y de la calidad y finalmente en el actuar aparecen las medidas correctivas se establecen nuevos estándares y se corrigen cosas que no se hicieron bien o que no se lograron por determinados motivos por lo tanto implica un análisis de los procesos a partir de la comprobación de que hay mejoras pendientes y luego una replanificación el ciclo de mejora continua implica que permanentemente estamos planificando haciendo verificando y actuando ahora bien hablemos de la mejora de calidad en la atención de emergencias definamos primero qué es el departamento de urgencias o emergencias según la federación internacional de medicina de emergencias cuya sigla es IFEM es el área del hospital dedicada a la atención de urgencias o emergencias donde los pacientes pueden llegar con una enfermedad o lesión sin una cita cuál es la meta del departamento de emergencias la meta principal es asistencial aunque tiene otras metas como docencia o investigación pero su principal meta es brindar atención de calidad a pacientes que consultan por urgencias y emergencias y como los servicios de urgencias están abiertos y están abiertos a toda hora sabemos que hay muchas consultas de bajo riesgo que deben también tener una respuesta apropiada y es parte de la meta del departamento de emergencias a mí me gusta describir por medio de este circuito que es de Fatovich está modificado publicado por Fatovich un médico australiano que se dedica a la gestión en departamentos de emergencias porque acá tenemos yo no sé si estoy corriendo las imágenes como para que se pueda ver la diapositiva yo lo veo en mi pantalla no sé si ustedes pero ahora las corrí bien empecemos entonces por la izquierda quiero mostrar la primera parte este es el ingreso de los pacientes como ven algunos pacientes cuando demandan lo hacen en forma ambulatoria otras lo hacen bajo control médico veamos los ambulatorios los ambulatorios pueden ser no referidos por ningún profesional de salud o bien referidos por los profesionales de salud los no referidos serían la consulta directa los referidos pueden ser por su médico de cabecera o por médico de otro sistema de emergencias por ejemplo una ambulancia que le recomienda ir al hospital o puede ser una referencia médica intrahospitalaria con frecuencia no sucede por ejemplo que el oftalmólogo nos refiere a un pacientito porque ha encontrado algo por el que tenemos que intervenir nosotros los médicos de emergencias otro grupo de pacientes vienen bajo control médico esos pacientes vienen en ambulancia por medio de un sistema de transporte interhospitalario o a veces incluso son traídos por equipos institucionales de respuesta rápida estas son las formas de ingreso ahora bien en el servicio de emergencias se realizan una serie de procesos de atención esta es la lista que como todos sabemos comienza con el triage luego por una evaluación inicial el famoso triángulo de evaluación pediátrica el ABCDE las conductas iniciales luego una evaluación completa luego la anamnesis el examen físico los exámenes complementarios para llegar a diagnósticos que se pueden hacer en el servicio de emergencias se instauran tratamientos se hacen diagnósticos presuntivos y se hace un plan de manejo ahora bien estos pacientes no deben permanecer en el servicio de emergencias estos pacientes van a salir algunos lo hacen en forma ambulatoria porque no requieren estudios controles ni internación y son referidos a un centro de atención primaria o a su médico tratante otros pacientes en cambio requieren internación y son admitidos en el mismo hospital derivados a otro centro hospitalario o fallecen en el servicio de emergencias a esta diapositiva yo le puse el título de circuitos de atención y la sensación que tengo es como una foto en cierto modo estática me gusta más describir y es más real los procesos que se producen en el departamento de emergencias que implica volver a ver el mismo ámbito geográfico pero con la mirada en los procesos la demanda entra por medio de un consultorio de triage o por medio de las derivaciones ahora bien del consultorio de triage los pacientes de niveles 4-5 que son pacientes menos graves van a ser atendidos en los consultorios en los boxes de atención que generalmente tienen pacientes que persisten su estado de paciente ambulatorio estos consultorios a veces implica a diferencia de los consultorios externos de cualquier especialidad o incluso de clínica del hospital en estos consultorios que son consultorios de urgencia se instauran algunas prácticas como la terapia inhalatoria que nos permite egresar pacientes a su domicilio procedimientos y sedación para hacer algunas intervenciones hidratación oral la posta de hidratación suele estar en el servicio de emergencias e interconsultas con diferentes especialistas estos pacientes con frecuencia de hecho la mayoría de los pacientes que consultan en los servicios de emergencias egresan a su domicilio sin embargo algunos de estos pacientes atendidos van a ingresar a un sector de observación un sector de observación transitorio donde se instauran ya medidas de control medicación endovenosa medicación de urgencia etcétera al sector de internación no solamente vienen los pacientes del consultorio también pueden pasar directamente del triage al sector de internación un ejemplo sería un niño deshidratado con vómitos o con pérdidas muy importantes que requiere una hidratación rápida entonces va a entrar directamente al sector de observación o también del sector de internación puede recibir pacientes derivados hasta que tengan su cama en el hospital o hasta que tengan su turno quirúrgico entonces hay otro sector más que es el sector de reanimación estabilización este sector recibe pacientes desde el triage los pacientes más críticos y también puede llegar a recibir derivaciones hacia dónde van estos pacientes de niveles 3, 4 y 5 del triage que serían de mediana severidad de patología o de problema médico o de grave pacientes críticos estos pacientes pueden ir algunos del sector de observación al egreso domiciliario y otros pueden llegar a ser derivados sin embargo muchos de estos pacientes van a las salas de internación del mismo hospital y pueden ir a terapia intensiva entonces claramente el servicio de emergencias es un lugar complejo donde hay pacientes con distinta complejidad valga la redundancia de problemas médicos y en cierto modo las prácticas y procesos que se realizan tienen semejanza con prácticas y procesos que se realizan en los consultorios externos en las salas de internación en particular los pacientes que están en el sector de observación las prácticas y procesos son las propias de una sala de internación mientras que en el sector de reanimación suceden prácticas y procesos propios de la unidad de terapia intensiva pediátrica el panorama es aún más complejo en los hospitales que buscan los pacientes derivados hay algunos hospitales no es el caso de mi hospital donde no salimos a buscar los pacientes pero si sucede en otras jurisdicciones en argentina donde los hospitales de alta complejidad van a buscar los pacientes a los hospitales de menor complejidad y generalmente esa función es el departamento de emergencias si la mayoría de los servicios de emergencias se tienen que ocupar esas derivaciones como vemos van ya lo dije a observación y a reanimación pero también el servicio de emergencia se tiene que ocupar de las derivaciones externas es decir esto sucede sobre todo en los hospitales de menor complejidad donde el grupo de emergencias es el que acompaña y deriva al paciente al hospital de referencia en nuestro caso nosotros hacemos solamente traslado intrahospitalario trasladamos los pacientes del sector de observación y del sector de reanimación a la sala de internación o a terapia según el caso entonces como vemos la derivación es el cuarto elemento o la cuarta tarea que ahí toma el servicio de emergencias y que se parece más al sistema de transporte interhospitalario o sea que hay una multiplicidad de funciones que tienen semejanza con otros sitios de la institución o del sistema de salud los procesos son aún más complejos si a lo largo o a medida que la emergencia se va complejizando y vamos incorporando nuevos conocimientos médicos empezamos con otras formas de organización como el triage otras formas de tratamiento como los procedimientos y la sedo analgesia el diagnóstico ecográfico y el soporte ventilatorio en los años más recientes ventilación no invasiva y canula nasal de alto flujo esto implica nuevas formas de organización dentro del mismo sector y de capacitación del personal asignando roles y funciones que tienen que quedar claramente establecidas ahora bien con todo esto yo me estuve refiriendo exclusivamente a el componente asistencial un componente asistencial que se da en un sector que además está abierto las 24 horas los 365 días del año y que está expuesto a situaciones más complicadas o complejas aún en los momentos de sobrecarga o en momentos de desastre donde también la obligación y función del servicio de emergencias es atender en primera línea a esos pacientes a esta función asistencial se le tiene que sumar la función de docencia que implica no solamente clases teóricas sino en nuestra especialidad la práctica con espacios de simulación y además la investigación algo que va a permitir que progresemos tanto en nuestros servicios como a nivel de la ciencia médica y la gestión en consecuencia estamos hablando de un sector que tiene múltiples desafíos y que de alguna manera yo lo veo como múltiples piezas que tenemos que encajar de manera de lograr un paisaje que sea un servicio de emergencias que funcione en forma fluida en que los pacientes reciban adecuada calidad de atención con eficiencia eficacia oportunidad equidad todos los componentes que dijimos de la calidad de atención y en que además logremos la satisfacción además de la satisfacción del usuario la satisfacción de todos los que estamos trabajando dentro del servicio una cosa que nos debe preocupar mucho porque desgraciadamente esto se da mucho por lo menos en mi país en Argentina nuestro porque veo que están colegas como Belén también en pantalla Benet Ehlers nuestro problema en Argentina que hemos detectado y que nos hacemos eco desde la sociedad científica donde yo trabajo desde hace muchos años es que los médicos de emergencia tanto pediatras como médicos de adultos tienden a dejar la especialidad después de algunos años y las personas con más experiencia son las que abandonan la especialidad y perdemos la oportunidad de que se transformen en los que transmitan su enseñanza y su experiencia clínica a las generaciones más jóvenes entonces retener el personal cuidándolo desde el punto de vista emocional y físico es parte importante de nuestra tarea por cuestiones humanas y por cuestiones del sistema a veces lo menciono porque en lo humano lo tenemos siempre en cuenta de cuidar el equipo tratamos de cuidar el equipo pero a veces hay algunas medidas que nos superan y que son parte de medidas que tienen que tomar las instituciones y los sistemas de salud entonces ahí tenemos que estar trabajando en la calidad para alertar al sistema a los gestores y administradores de los sistemas de salud la importancia de preservar el recurso humano de emergencias cuál es la solución para poder encarar todo esto el plan de mejora de calidad vamos a volver entonces a hablar del plan de mejora esta foto es un hormiguero en realidad son muchos hormigueros hay uno que está más cercano y se ve es un bosque en la República Checa ¿por qué traje este hormiguero? porque de alguna manera hay alguna semejanza en el servicio de emergencias con un hormiguero en un hormiguero las hormigas se agolpan a veces chocan entre sí se caminan apuradas y pareciera que hay desorganización y sin embargo si pudiéramos ver un hormiguero en cómo trabajan cada hormiga conoce su función cada hormiga tiene su objetivo y respeta su objetivo particular pero también el objetivo común del hormiguero ahora ¿qué característica tiene un hormiguero? todos los miembros están involucrados en el plan de mejora de calidad del servicio de emergencias todos los miembros tienen funciones y todos tenemos que conocerlas e interactuar adecuadamente volvamos al ciclo de mejora de calidad aquí tenemos entonces la primer parte que es la de planificar donde ya mencionamos los objetivos que se van a pensar en función de los resultados y acá me detengo un poco en la importancia de en la planificación recoger las ideas del grupo y escuchar las experiencias del equipo de trabajo ya que el análisis de las situaciones entre todos pueden permitirnos encontrar ideas brillantes que generen nuevos procesos o nuevas formas de resolver un determinado problema otra importante componente de la planificación es la preparación del recurso humano acá cuando decimos recursos no aclara pero bueno nos referimos a los recursos materiales pero es muy importante el recurso humano con frecuencia ha sucedido de instituciones donde se compra una determinada aparatología pero no se prepara no se preparó el recurso humano previamente o no se da tiempo para preparar el recurso humano es tan importante el recurso de infraestructura y de equipamiento como la preparación del recurso humano que tiene que ser mediante planes de educación continua y luego la comunicación en emergencias no trabajamos todos a la vez sabemos que mientras algunos estamos por la mañana o la tarde hay otros que trabajan por la noche o el fin de semana y con frecuencia el jefe y los responsables del servicio no están en comunicación con personas que vienen en otro turno entonces hay que estar alerta para buscar formas eficaces de comunicación para que todo el equipo esté al tanto de las novedades de los planes de mejora de las directivas etcétera pasemos al hacer una cosa importante acá en el planificar la planificación óptimamente tiene que estar basada en estándares este es el lugar de los estándares de los que vamos a hablar un ratito después en el momento del hacer como dijimos es el momento de implementar los procesos previamente planificados de encarar las actividades y el resultado va a ser un producto o un servicio acá podemos recurrir y es conveniente que recurramos a guías clínicos y protocolos en realidad estas guías clínicas y protocolos institucionales se seleccionan en la etapa de planificación pero se debe implementar difundir y asegurar el cumplimiento en la etapa del hacer corrigiendo los desvíos que podamos observar en la etapa de verificación es el momento de analizar y medir con frecuencia tenemos que mejorar nuestros registros buscar formas de registros en papel y en la medida que podamos transitar hacia el registro informático asegurar que todos los miembros del plantel se familiaricen con los registros informáticos en un documento de Estados Unidos lo que mencionaban los autores es que cuando se instalaron registros informáticos se vio una pérdida de productividad de los médicos porque le llevaba más tiempo escribir en la computadora ese tipo de cuestiones las tenemos que tener en cuenta porque si bien la informatización puede organizar mejor la información también es verdad que requiere considerar las cuestiones de tiempo y disponibilidad de equipos por ejemplo disponibilidad de terminales de computadoras en los sitios de trabajo este paso de verificación es donde tienen lugar los indicadores de calidad de los que vamos a hablar un poquito después finalmente en el actuar las acciones correctivas implican nuevamente reuniones análisis y replanificación de la tarea hablemos ahora sí de estándares en emergencias pediátricas que hemos aprendido de la última década del desarrollo de la atención de emergencias pediátricas estas son palabras del doctor Camilo Gutiérrez en los estándares de emergencias pediátricas de la federación internacional que fueron publicados en 2019 en su última actualización el doctor Gutiérrez escribe a menos que se reconozcan las necesidades específicas de los niños los niños tendrán un nivel de atención inferior que los adultos esto no implica la necesidad de equipos personal o instalaciones altamente especializados solo prestar atención a las diferencias básicas entre niños y adultos eso podría ser un punto de partida esto es muy interesante porque muchos de los que trabajamos en hospitales pediátricos no tenemos siempre a la vista que gran parte quizá la mayoría de los pacientes que sufren urgencias o emergencias son atendidos en hospitales no pediátricos en hospitales generales donde los niños ingresan a un servicio de emergencias donde el pediatra si existe no está acompañado de otro personal pediátrico dígase enfermería o especialistas y está solo para actuar en algunos hospitales no hay siquiera pediatras y entonces son atendidos con frecuencia por médicos de familia o por generalistas y entonces es importante uno de los elementos que me adelanto un poquito pero figura en los estándares y es la presencia en esos hospitales de un coordinador médico para la atención pediátrica un coordinador pediátrico digamos un médico pediatra para la atención de las urgencias de niños y una enfermera pediátrica eso determina una gran diferencia porque ese líder que va a cuidar las necesidades de los niños con urgencias es el que va a ser responsable de asegurar que haya equipos que haya entrenamiento que haya instalaciones adecuadas para los niños sobre todo en los hospitales generales es un estándar una estándar por definición es una referencia patrón o modelo estos son diferentes estándares de calidad en emergencias pediátricas la verdad es que todos tienen su utilidad yo voy a hablar un poquito de cada uno todos han salido publicados en los últimos años aunque algunos como ven acá voy poniendo las fechas algunos han sido publicados en su primera versión hace ya muchos años por ejemplo en Estados Unidos una versión semejante hubo en 2009 y habían tenido ya previamente otra normativa a partir del 2009 comenzó un movimiento más importante con selección de indicadores y encuestas nacionales el de Australia es bueno el que figura acá en el centro es el de estándares de cuidado para niños en el departamento de emergencias que de la Federación Internacional de Medicina y Emergencias tuve el agrado de colaborar en su primera versión en 2012 en 2019 salió la última actualización a la izquierda abajo vemos el de los australianos este es un estándar también reciente pero más pequeño no encontramos tanto detalle como en los otros estándares es uno muy útil el de la sociedad española ahora voy a hablar un poquito de cada uno y finalmente el de Reino Unido como ven todos en los últimos tres años características tienen en común y que tienen de diferencia los estándares publicados que no son solo estándares clínicos para el personal médico si bien están cubiertas todas las problemas clínicos también tratan el diseño y la organización del departamento de emergencias y de su personal y algunos incluso incluyen la problemática del traslado y el sistema atención prehospitalaria me quiero referir a uno que no estaba en la diapositiva anterior pero del que quizás ustedes han tomado contacto en lo particular en el hospital garrahan hace un par de años comenzamos con a trabajar para la acredita con los estándares para la acreditación por la Joint Commission International que lo describo aunque no me quiero detener mucho pero para marcar un poquito la diferencia esta comisión que se llama Joint Commission International en realidad es una empresa en realidad es también de índole privado que lo que hace es acreditar y certificar hospitales certifica la calidad hospitalaria y de instituciones de salud también de universidades para poder certificar esa calidad de atención la Joint Commission tiene un manual de estándares un manual muy completo y muy exhaustivo de estándares que están reunidos en tres grandes áreas atención del paciente organización del sistema de la institución y para los hospitales que tienen educación e investigación también tiene capítulos dedicados a esos temas la particularidad de esos estándares de la Joint Commission es que son de aplicación a toda la organización y así como también a cada departamento unidad o servicio o sea que en cada capítulo que acá les muestro los capítulos están incluidos por ejemplo en evaluación del paciente la evaluación en el triage que es propia de emergencia pero también la evaluación en quirófano o en el prequirúrgico en atención de los pacientes están todas las posibilidades los consultorios externos los hospitales de día la internación la emergencia en el manejo de medicamentos o en seguridad del paciente están considerados todos los sectores del hospital son como decía muy exhaustivos y muy completos y sin duda que si nuestra institución aborda una acreditación por medio de estos estándares desde el servicio de emergencia podemos trabajar con estos estándares resulta un poquito complejo o por lo menos poco práctico porque tenemos que ir a buscar los estándares de emergencia a cada uno de los capítulos que no están siempre definidos con total claridad sino que a veces están diría yo como incluidos en por ejemplo los pacientes internados entonces decimos bueno si estas son los estándares para pacientes internados son los que vamos a asignar al sector de observación de pacientes de emergencia porque se parece a una sala de internación en ese sentido no es tan práctico sin duda que nos conviene si nosotros queremos abordar un plan de mejora de calidad tomar estos estándares que son específicos de emergencias pediátricas vamos a hablar un poquito de cada uno con respecto a los estándares de Estados Unidos fueron producidos por el American College de Emergencias Pediátricas perdón el Colegio Americano de Médicos de Emergencias sería y la Academia Americana de Pediatría estos estándares se publicaron en 2009 y generaron un gran movimiento en el país porque a partir de allí se invitó a las instituciones a aplicarlo y en forma voluntaria a participar de encuestas esos son los capítulos como ven incluye administración y coordinación competencias para el personal de salud en realidad los capítulos se van repitiendo en cada uno de los estándares en general algunos coinciden y algunos tienen algunos capítulos novedosos por eso para quien empieza a trabajar con mejora de calidad la verdad es que es bueno consultar todos y determinar cuáles van a definir o elegir como para aplicar bien con respecto a otro acá lo que les quería mostrar es esta ficha es una ficha fácil una ficha electrónica fácil de contestar que es la que mandan para realizar las encuestas nacionales los el grupo que trabaja con estas encuestas nacionales estableció indicadores de tipo puntaje y lo que han visto a lo largo de los años es que el puntaje global en Estados Unidos va subiendo en la medida que se van aplicando los planes de calidad estas encuestas son opcionales pero tienen una importante participación de los servicios de emergencias estos son los estándares de la sociedad española de urgencias pediátricas ellos se refieren a por ahí la lista es más pequeña personal estructura material organización de la documentación y programa de calidad y tiene una serie de apéndices que son bastante útiles para consultar en particular lo que yo encontré como muy útil cuando estuvimos trabajando en estos temas es algunas cifras que son representantes de una calidad adecuada en cuanto a infraestructura en cuanto a adaptación de la infraestructura y de los recursos humanos para la atención número de consultas por consultorio número de consultas por médico están las cifras que se pueden consultar en estos estándares los estándares del Reino Unido me resultaron muy interesantes porque tienen algunos capítulos que no figuran en otros estándares como sistema integrado de atención de emergencias es decir la integración del servicio de emergencias con el sistema tanto el transporte prehospitalario como los sistemas de derivación de los pacientes graves otro tema desarrollado es la protección infantil salud mental los niños con condiciones clínicas complejas y la muerte de un niño en el departamento de emergencias son muy útiles para establecer algunos parámetros en nuestros servicios de emergencias y finalmente me detengo un poquito más en los estándares para el cuidado de niños de la federación internacional de medicina de emergencias que como les decía se publicaron en 2012 y se actualizaron en 2019 estos estándares tienen recomendaciones esenciales o estándares esenciales son 106 a lo largo de 17 capítulos que deberían ser cumplidos en todos los países y en todos los sistemas de emergencias que atienden niños estas pautas deberíamos tenerlas presentes incluso nosotros en países con ciertas limitaciones en nuestro sistema de salud deberíamos cumplir con estos estándares esenciales y luego hay algunos estándares deseables cuyo cumplimiento debería planificarse y concretarse a medida que los sistemas de salud maduran en particular en los países en desarrollo estos son los capítulos algunos como les decía como pasa con los del Reino Unido son novedosos y no se encuentran repetidos en otros desafíos a los que se enfrenta la medicina de emergencias pediátricas muerte de un niño en servicio de emergencias atención centrada en el niño de familia adolescentes desastres este es un tema importante adolescente salud mental y abuso de sustancias la verdad es que es muy útil son muy exhaustivos y tiene esta particularidad de tener recomendaciones deseables y recomendaciones esenciales acá les traigo en particular tomé como ejemplo en el capítulo 6 tiene 12 recomendaciones esenciales pero traje 6 como para mostrar 5 perdón que las voy a leer y que es interesante ver cómo están planteadas a todo niño que llega a un servicio de urgencias se le debe realizar una inspección visual rápida muy pronto después de su llegada y esa inspección implica en los primeros minutos inmediatamente para ver si no puede siquiera esperar el triage todos los miembros del personal incluidos los no calificados para el cuidado de la salud eso es muy interesante porque se refiere por ejemplo a los secretarios que están en la parte de admisión deben estar capacitados para alertar a otros sobre la llegada de un niño gravemente enfermo todo el personal clínico del servicio de urgencias debe ser altamente competente para reconocer al niño gravemente enfermo o lesionado esto implica trabajar con los médicos por ejemplo con los residentes para incorporar rápidamente los elementos de la evaluación pediátrica inicial en urgencias la pauta número 4 un niño gravemente enfermo o herido debe ser trasladado inmediatamente a un área de reanimación adecuada la 5 todos los pacientes que se presenten para recibir atención de emergencias deben recibir una evaluación inicial completa por parte de personal debidamente capacitado dentro de los 15 minutos posteriores a su llegada como ven están redactadas con claridad y tengo que aclarar que están traducidas al español cosa que no es muy útil se tradujeron al año de ser publicada se tradujeron al español así que se pueden bajar obviamente en forma gratuita de la página de la federación internacional y aconsejamos tenerlas a mano no solamente para consultarnos en nuestro servicio de emergencias yo lo cierto es que quisiera y creo que nos conviene dar un paso más este tipo de publicaciones deberían estar en manos de los administradores de salud y de los gestores del comité de calidad del hospital todo aquel que se dedique a calidad obviamente en el servicio de emergencias pero también a nivel hospitalario y a nivel de la gestión del sistema de salud debería tener como consulta estos estándares de cuidados de emergencias para niños vamos a hablar ahora de indicadores de calidad en emergencias que como dijimos los vamos a usar en la etapa de la verificación los indicadores son instrumentos de medición de carácter tangible y cuantificable que permiten evaluar la calidad de los procesos de los productos de los servicios de una organización miden el nivel de cumplimiento de especificaciones establecidas previamente que son los estándares para una determinada actividad o proceso hay diferentes clasificaciones y voy a mencionar las del Instituto de Medicina de Estados Unidos ahí está que son miden diferentes campos o sea los indicadores están diseñados para evaluar diferentes campos y esos campos son los que están en la lista efectividad seguridad eficiencia cuidado centrado en el paciente temporalidad equidad esos son los campos que van a medir a veces miden un campo solo a veces dos campos y vamos a luego ver algunos indicadores como para analizar esto hay otra clasificación que se superpone que es la de los dominios de Don Avedian es decir de estructura proceso y resultado o sea que un mismo indicador puede ser de estructura y seguridad de estructura y efectividad de proceso y eficiencia de proceso y equidad o sea se superponen en estos campos obviamente los de estructura se refieren a la infraestructura edilicia y a los equipamientos el proceso a las acciones y métodos y los resultados los que son los datos al fin del proceso de atención y con respecto a la especificidad pueden ser generales o específicos generales cuando involucran a todos los pacientes específicos cuando involucran una enfermedad por ejemplo un indicador en asma o un indicador en sepsis con respecto a los indicadores más que yo considero que encontré más útiles y más claro como para aplicar mencionaría perdón los indicadores de calidad de la sociedad española de urgencias pediátricas a mí me resultaron muy interesantes porque tienen una medida que es una medida que la decidieron y discutieron los expertos basados en bibliografía pero también en consenso y que se puede adaptar uno debería adaptarlo para su uso en nuestras instituciones los indicadores tienen determinadas propiedades básicamente tienen que tener validez es decir capacidad para identificar situaciones en las que se puede mejorar la calidad de atención tienen que tener sensibilidad para detectar todos los casos en que se produce un problema de calidad y especificidad para poder detectar aquellos casos en los que realmente existe un problema de calidad los indicadores que elijamos tienen que ser sencillos objetivos relevantes y basados en la evidencia en particular los expertos que escribieron estos indicadores de la sociedad española de urgencias pediátricas hicieron listas dos listas diferentes yo quiero mover ahí está gracias he movido las imágenes para poder ver la pantalla los indicadores imprescindibles son 20 y lo que plantean es que deberían intentar tenerlos todos los servicios yo veo sin embargo que no es tan fácil aplicarlos cuando observamos la aplicación en nuestros hospitales hay algunas limitaciones que pueden tener que ver con los registros que puede tener que ver con otros procesos que todavía por ahí deberíamos instaurar en nuestros hospitales pero también es verdad que cada hospital está en su determinado momento y entonces la propuesta que hacen los expertos es ir incorporando indicadores empezar incluso de estos imprescindibles con algunos e ir incorporando a lo largo del tiempo otros lo que plantean es que cada servicio debería incorporar los indicadores útiles en realidad tengo que aclarar a ver que lo dice más arriba que los indicadores se obtiene 20 imprescindibles o básicos pero tiene 98 en total es una lista muy larga todos están elaborados con mucha rigurosidad ellos plantean que están destinados a todos los profesionales del SEP y sugieren que cada institución seleccione sus propios indicadores vamos a mirar algunos estos son los imprescindibles yo elegí 6 como para mostrar rápidamente cómo se configuran el indicador primero el nombre existencia de una sistemática de clasificación o triage o sea existencia de triage es un indicador de tipo estructura mide riesgo y efectividad la justificación la ponen al plantear el indicador ponen la justificación de por qué se debe hacer triage ponen una fórmula que es la existencia de un triage atendido por personal 24 horas del día sobre los días del año por 100 y eso les da un porcentaje de cobertura por decir así temporal con el triage ¿cuál es el estándar? la población la determina todos los pacientes de urgencia y los que no se fueron antes del triage y ¿cuál es el estándar? 100% lo que está planteando entonces el indicador es que debe haber las 24 horas del día los 365 días tiene que haber un triage de pacientes podría pasar que un servicio tenga de lunes a viernes y no los fines de semana o de día y no de noche en ese caso va a tener un porcentaje menor ¿cuánto tiene que aspirar a la cobertura del 100% con el triage? ese es un indicador de estructura otro indicador de estructura es la existencia de protocolos clínicos es tener o no tener un protocolo guía de actuación para una de determinadas patologías básicamente se debería empezar por las más urgentes como insuficiencia respiratoria shock trauma estatus epiléptico y RCP bien este es un indicador de estructura lo que ellos plantean es que mide las dimensiones de efectividad y eficiencia el estándar es que si lo tenga que el servicio lo tenga eso es digamos cumple el estándar y lo que plantean es que los protocolos clínicos que un servicio debería elegir tienen que incluir las patologías más frecuentes las que suman el 80% de la actividad del servicio este protocolo de estructura es la existencia de todos los equipos necesarios para atender urgencias pediátricas esto implica tener una lista de materiales y efectivamente digamos definirla definir una lista entonces es un indicador que dedica a observar las dimensiones de efectividad y seguridad se consideran recursos materiales todos los recursos arquitectónicos equipos material suplementario cartelería y el estándar es 100% fíjense que siempre referidos a materiales en cambio este es un indicador de proceso acá de lo que hablamos es de la revisión del material o sea la verificación lista de verificación checklist de que estén presentes si es un indicador de proceso la dimensión es el riesgo y si está previsto una revisión por día por ejemplo al evaluar el mes deberíamos tener 30 revisiones realizadas sobre 30 previstas eso representa el 100% si se han revisado 15 días se han hecho las revisiones sobre 30 previstas entonces el resultado del indicador sería 50% ¿cuál es el estándar? 95% por lo menos 95% la determinación de peso y temperatura en todos los pacientes es un estándar de proceso los dominios son efectividad y seguridad y el estándar es que el 95% de los pacientes que llegan a emergencias tengan registrado el peso y la temperatura el tiempo de estancia es algo muy común lo tenemos en los registros hospitalarios es un indicador de resultado que mide efectividad y eficiencia en este caso es el tiempo de estancia yo discúlpeme pensé en el tiempo de estancia en días no este indicador es del tiempo de estancia de los pacientes ambulatorios en particular en estos estándares en estos indicadores de España lo que plantean es que el paciente no debería pasar más de 3 horas en el servicio de emergencias desde que entra hasta que es egresado siempre que sea un paciente ambulatorio entonces el número de total de pacientes que están más de 3 horas sobre los pacientes totales representa un indicador el estándar debería ser menos del 10% si por ejemplo 30% de los pacientes permanecen más de 3 horas en el servicio de emergencias significa que hay retrasos en la atención ahora bien una vez que elegimos nuestros indicadores ¿cómo configuramos un tablero de comando? el tablero de comando es un informe que reúne los indicadores más relevantes ¿para qué sirve? para informar los resultados de procesos en forma ordenada sintética sistemática y continua al jefe de emergencias y al equipo obviamente de emergencias les sirve para ver la evolución de estructura procesos y resultados en base a esos indicadores seleccionados claramente cada equipo y cada jefatura tiene que elegir esos indicadores también es posible que la dirección del hospital le pida algunos indicadores tanto de estructura como de proceso como resultado porque hay múltiples interacciones con el hospital que es importante que el servicio de emergencias pueda describir objetivamente además este tablero de indicadores le permite a la conducción de emergencias informar implementar planes de calidad mejorar introducir mejoras y medir esas mejoras además de comunicar a las autoridades la evolución de las necesidades de su servicio y de los logros del servicio de emergencias con esto ya vamos terminando yo lo que quiero contarles es este trabajo que a mí me gustó mucho que es aplicación de un cuadro de mando asistencial es otro sinónimo de tablero de comando o tablero de mando de indicadores que aplicaron las colegas y publicaron las colegas de Paraguay las doctoras Morilia Cardoso y Parlicich en 2015 lo que hicieron fue una revisión retrospectiva de las consultas de enero a julio de 2014 que están registrados en una base de datos el servicio mejor dicho el hospital compró un sistema informático para aplicar en el triage y para hacer el seguimiento de los pacientes dentro del servicio de emergencias y eso les permitió registrar todos los datos de 45.000 pacientes para poder sacar indicadores del área del área de triage indicadores asistenciales e indicadores del área de consultas así que quiero compartir este trabajo porque me pareció una muy buena una muy buena experiencia del uso de un tablero de comando en Latinoamérica este es el informe de la distribución de pacientes según sexo y edad luego tenemos la tabla 2 que muestra la hospitalización según los niveles de comparación con el estándar como sabemos nivel 1 de triage son los pacientes más graves 5 son los menos graves ahí tenemos el número el porcentaje que se hospitalizaban y la relación con el estándar esperado hay algunas diferencias que nos pueden hacer encontrar que en el triage cuando hay una diferencia con el estándar y los resultados del triage son diferentes lo que se puede ver es hay adecuada capacitación en el triage o es un triage que subdiagnostica o sobrediagnostica a veces hay diferencias interobservador por eso es muy importante cuando instalamos el triage en nuestros servicios hacer una adecuada capacitación y todo el personal que ingresa a hacer triage tiene que recibirlo previamente bueno acá en esta en esta tabla también lo que hacen es ver la hospitalización en base al nivel de triage y finalmente disculpen que no me no lo puedo correr ahí está y finalmente observen estas curvas que interesantes que son la cantidad de consultas que se producen por hora en este caso tomaron la semana tomaron los días de la semana cada una de las líneas que vemos son días diferentes de la semana con diferentes horarios pero lo interesante es que el sistema informático les permite hacer esta misma evaluación de una semana de un día de un mes o de un año con solo apretar poquitos botones es muy interesante contar con esta posibilidad acá parte del tablero de comando es tener estos datos distribución de pacientes por prioridad de mes y ahí vemos que junio y julio por ejemplo fueron los meses que más tuvieron pacientes con niveles 2 y 3 que son los pacientes 1, 2 y 3 son los pacientes más graves 2 y 3 fueron más frecuentes en los meses de invierno en la figura 3 vemos tiempos de atención y tiempos de estadía expresados en minutos según el nivel de triage y acá vemos pacientes que abandonaron el servicio de emergencias antes de la consulta a los cuales se les hace seguimiento telefónico bien lo que mencionan las autoras es que la recolección de datos les permite conocer la huella digital del departamento de emergencias la huella digital es la composición porcentual de los pacientes con diferentes niveles de severidad en base a esos niveles del triage y además que este cuadro de mando asistencial aportó datos importantes sobre el funcionamiento del servicio que permitieron la mejora de la gestión de los recursos humanos y físicos nosotros la doctora Anabela Boto y el grupo conmigo y con el grupo del Comité de Calidad de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas hicimos una encuesta sobre datos de productividad y recursos en toda Latinoamérica en el año 2020 contestaron 107 hospitales de 17 países muy agradecida a la doctora Mari Tejerina que fue nuestra colaboradora de sitio acá en Bolivia ya que contestaron la mayoría de los hospitales de Bolivia la encuesta fue destinada a hospitales que tenían unidad de terapia intensiva pediátrica ya que pensamos que ahí es donde están creciendo en este momento los grupos de emergentólogos y esta encuesta tiene 133 preguntas sobre estos campos barrimos todos los elementos de calidad desde la estructura los procesos los resultados y obtuvimos interesantes resultados mediante una encuesta online ¿sí? no es un curso que estamos haciendo en la Sociedad de Pediatría y con los argentinos por favor si pueden apagar sus micrófonos para no causar interferencias entonces hicimos esta encuesta y tuvimos 107 respuestas no es el objetivo de esta presentación mostrar la encuesta que por otra parte la vamos a presentar como trabajo de investigación en el próximo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas pero bueno de paso hago propaganda del congreso y los invito a sumarse a todas las iniciativas relacionadas con encuestas multicéntricas encuestas y trabajo de investigación multicéntricos porque es la forma de hacer crecer nuestra especialidad les agradezco mucho por esta es la propaganda del próximo congreso en noviembre y algunas de las cosas que yo me he preguntado a partir de empezar a leer y sumergirme en el tema de calidad de atención en medicina de emergencias es cuáles son las barreras y cómo podemos superarlas qué agentes o áreas pueden trabajar con el departamento de emergencias para la elaboración de programas de calidad en qué consiste la acreditación de un servicio cómo diseñar un tablero de comando todas preguntas que estoy dispuesta a contestar si ustedes tienen interés muchísimas gracias y con las fotos de estos hermosos niños les mando nuevamente mi agradecimiento y me quedo en línea para las preguntas que surjan muchas gracias muchas gracias doctora Liliana Cáceres por su brillante exposición y toma en cuenta que lo más importante tal vez es el rol y la función en servicio de emergencias y sobre todo el crear un circuito en la atención de los pacientes en el servicio de emergencias sin embargo tenemos deficiencias todavía para tomar estos dos parámetros que había mencionado que es la implementación de un personal capacitado y sobre todo tener el medio la infraestructura y realmente nosotros no contamos con esos sistemas informáticos ni tampoco con los estándares indicadores de calidad sobre todo para la atención de los niños en el servicio de emergencias para realizar un análisis sobre este tema sobre todo en nuestro medio doy paso como panelistas a la doctora María Elizabeth Tejerina Ortiz quien realizó la especialidad de pediatría en el hospital del niño doctor Ovidio Aleaguría realizó un curso de entrenamiento en neonatología en la maternidad del profesor Natalio Aramayo también realizó un curso de entrenamiento avanzado en neonatología Albany Medical Center realizó un curso en nutrición clínica materno infantil la especialidad en salud pública en mención gerencia de servicios diplomado en gestión hospitalaria diplomado en psicopedagogía en educación superior curso de posgrado en especialidad de gestión de calidad y auditoría médica pediatra de la unidad de terapia intensiva pediátrica jefa directora del hospital del niño doctor Ovidio Aleaguría pediatra de servicios de emergencias docente instructora de posgrado del hospital del niño doctor Ovidio Aleaguría y responsable de la docencia investigación convenios y proyectos de auditoría médica y de las normas nacionales de atención clínica de salud de sedes La Paz doctora bienvenida le doy la palabra Bueno muchas gracias doctora muy claro bueno primero felicitar a Liliana por la excelente charla que nos ha dado la exposición muy bien revisada respecto a este tema de los estándares e indicadores de calidad bueno al ver ese tema tan interesante que ella propuso presentar me alegré mucho porque el tema de la calidad es un tema muy sensible dado que implica muchos factores y especialmente en lo que se refiere al servicio de emergencias como bien decía el día de ayer la atención en el servicio de emergencias yo creo que es el sumum de la profesión médica porque es cuando el médico el pediatra o el médico que atiende adultos atiende al paciente que requiere atención preferencial en ese momento y es lo más representativo de la de la de la profesión médica por esto y al ver el tema tan amplio que que nos tocó comentar ¿no? después de la exposición de Liliana revisé muchos documentos así como ella lo hizo y realmente en otros lugares están muy avanzados y para hablar de estándares y de indicadores tenemos que empezar por hablar del plan de calidad ¿no? del establecimiento de un plan de calidad que pueda ¿no? este definir que cuáles son los objetivos primero ¿no es cierto? del servicio de emergencias ¿qué requerimientos para la atención de urgencias y emergencias necesitamos? ¿qué dispositivos y estructuras ¿no? son necesarias y no perder de vista de que somos parte de una red de servicios nosotros como hospital del niño somos hospital de tercer nivel de atención de departamento de la paz todos los niños que no están asegurados en las en el seguro a corto plazo en las cajas de salud derivan a nuestro hospital y se constituye más o menos en el 60% de la población sin contar que también atendemos a los departamentos de Oruro de Botoxí nos vienen pacientes derivados del Beni ¿no? y amplía esto nuestra área de influencia de todas maneras tomando en cuenta esto una vez establecido el plan de calidad ¿no? tuvimos la oportunidad también de visitar algunos hospitales en Bogotá para ver este tema de calidad y lo primero que tendríamos que desarrollar y esto es importante es empezar con una visión del plan de calidad para desarrollar la cultura de la calidad y hacer las y establecer claramente las estrategias en ese marco del plan de calidad ¿no? y estas estrategias generalmente están planteadas no solo en los hospitales o las las normas de los Estados Unidos sino también en las españolas que he tenido la oportunidad de revisar estas estrategias plantean gestión por procesos ¿no? definir la gestión por procesos la gestión clínica y la gestión por competencias entonces desde ese punto de vista estas vías ¿no? que nos que nos nos llevan al cómo hacerlo toda la teoría tenemos que plasmar en el know-how el cómo hacerlo ¿no? entonces establece una metodología que tiene prácticamente cinco pilares que los ha mencionado también Liliana que es primer pilar la población representada en este caso para el paciente que acude al servicio de emergencia la atención asistencial que se da en este servicio las características del profesional ¿no? que atiende a estos pacientes y no solamente del profesional en este caso el pediatra el emergenciólogo sino el equipo de salud el equipo que tiene que estar plenamente preparado bien decía Liliana muchas veces a los a los más experimentados se los cambia y de pronto queda como en el aire ¿no? el servicio empezando de nuevo aparte de que la continuidad de la presencia de este personal no es la misma que en el resto del hospital hay turnos de 12 horas de 24 horas una vez por semana dos veces por semana entonces aparte de eso el personal es muy cambiante pero todos tienen que tener la misma los mismos objetivos la misma formación en ese sentido ese ese vendría a ser el tercer pilar a revisar en cuanto a calidad luego la eficiencia y finalmente los resultados una vez que tengamos establecidos estos estas situaciones ¿no es cierto? entonces empezamos a definir los estándares que muy bien los ha presentado Liliana que cada uno de estos de estos elementos puede tener hasta siete estándares de calidad y cada estándar tiene que desarrollar sus propios indicadores ¿no? de calidad para que se pueda medir exactamente qué está pasando ¿no? con el paciente que llega por qué llega cómo llega referido no referido de accidente ver todos esos puntos relacionados cómo es la respuesta ¿no? cuánto tiempo espera etcétera etcétera y cómo es el nivel asistencial ¿no? cómo está preparado el servicio para responder a las necesidades de ese paciente y finalmente ¿no? no finalmente sino el profesional si tiene todos los elementos como para responder adecuadamente y en el tiempo que se exige ¿no? que se exige no por él mismo sino por la misma la población que viene a pedir la asistencia y que tiene mucha expectativa en cuanto a la satisfacción de sus necesidades entonces también tienen sus estándares con sus correspondientes indicadores y aparte también los resultados que tienen que ver con lo que significa el 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 fin ¿no? el la razón de ser del servicio de emergencias hace poco con mis colegas en el hospital del niño merced a que el director de sedes le llegó una orden de hacer de revisar cómo era nuestro desempeño entonces nos hicieron hacer así muy rápidamente el plan operativo anual individual entonces todos los todos los profesionales no todo el personal del hospital del niño estábamos inmersos en hacer este POAI que ya está establecido desde 1993 con la ley en la ley en la ley en el sistema de administración de personal que yo creo vendría a ser un un sistema de control de calidad ¿no? de la calidad del desempeño de del funcionario público nos ha nos lleva a poder tomar conciencia del del trabajo que debemos realizar donde estamos el servicio de emergencia principalmente es un servicio que tiene por por objetivo principal resolver el problema del paciente que está llegando si esto es de emergencia con mayor razón el de urgencia sí puede esperar pero el de emergencia no entonces Liliana ya nos ha explicado todos los elementos ¿no? que aquí tendríamos que ir considerando y perfeccionando en los diferentes servicios y como ayer comentábamos no es lo mismo hablar de un servicio de emergencia de un hospital del niño donde tiene más o menos todo lo necesario para responder a la emergencia el servicio de emergencia de un hospital general o de tercer nivel o de un segundo nivel donde forma parte del servicio de emergencia general y la atención de la emergencia en el primer nivel de atención entonces en el primer nivel de atención de pronto tendríamos que como tercer nivel ver qué está pasando en ese primer tienen los dispositivos no van a tener un servicio de emergencia pero por lo menos tienen que tener los dispositivos necesarios como para atender la emergencia de ese niño para poder referirlo adecuadamente al nivel de mayor complejidad entonces yo creo que este punto que nos ha dado Liliana nos estimula para poder realizar un estudio primero un diagnóstico de lo que está pasando con los servicios de emergencia en cuanto a la atención del niño y luego establecer al mismo tiempo no luego sino al mismo tiempo ir estableciendo algunos estándares que permitan perfeccionar y responder a las expectativas y a la satisfacción del paciente que asiste al servicio de emergencias entonces hay mucha tela que cortar con este tema de calidad tenemos nosotros y he visto que muchos hospitales en varios hospitales de aquí de la ciudad de La Paz existen ya gestores de la calidad que son los responsables de establecer planes de calidad en los hospitales para poder coadyuvar a a mejorar la atención a la población que asiste es diferente claro las connotaciones que tiene un primer nivel de atención más dirigido a la prevención de la enfermedad a la promoción de la salud a la atención asistencial básica de las enfermedades y diferente en un hospital de tercer nivel donde sí se enfrenta al paciente propiamente digo entonces yo creo que con todas estas connotaciones que gracias a la presentación de Liliana hemos podido profundizar yo creo que nos estamos creando tareas ¿no? crear tareas por ejemplo ayer estaba el doctor Diego Molina de Oruro entonces él tiene que empezar a pensar a ver qué está pasando de mis servicios de emergencias del hospital general San Juan de Dios de Oruro ¿no? pues juntamente con el jefe de pediatría el doctor Bustamante tienen que empezar ¿no? a trabajar para mejorar para perfeccionar esa atención a los pacientes y como hospitales de tercer nivel tienen la obligación de apoyar a los segundos niveles de atención a los primeros niveles de atención no olvidarnos de que nuestro sistema de salud está organizado en base a una red de servicios y en la caja en el seguro a corto plazo sucede lo mismo el hospital obrero el hospital materno infantil están en constante relación con sus policlínicos ellos atienden aproximadamente al 30 o 35% de la población total de Bolivia pero nosotros los del sistema público estamos entre el 60 y el 65% bajo nuestra responsabilidad entonces tenemos que ver esos aspectos empezar a concientizarnos de esos aspectos y de la responsabilidad que tenemos ¿no? en relación a la salud de la población de nuestro país ¿no? entonces con esto quiero nuevamente felicitar a Liliana porque realmente lo que nos ha presentado nos da muchos insumos para poder establecer ya seriamente un trabajo que nos permita realizar el diagnóstico y el fortalecimiento de la atención en los servicios de emergencia desde por este en base a esta como resultados de esta jornada indudablemente el doctor Mendoza como presidente tendrá que realizar un resumen de todas las presentaciones para luego presentar o ir a las instancias correspondientes para decir este es el trabajo de la sociedad de pediatría todos los pediatras estamos preocupados por esta situación entonces queremos contribuir con esto ¿no? en lo que significa el sistema de salud boliviano en lo que a pediatría a niños atención de niños y adolescentes se refiere entonces muchas gracias doctora Liliana por su excelente presentación y esperamos que en un futuro nosotros también empecemos continuemos continuemos con el trabajo de perfeccionar la atención no solamente en las unidades de servicios de emergencias sino en todos en todos los establecimientos de salud de nuestro país muchas gracias gracias Mari muchas gracias muchas gracias doctora Tejerina ha tocado puntos muy importantes siguiendo le doy paso a la doctora Giovanna Iturral de Romay como panelista que realizó la especialidad de pediatría en la caja nacional diplomado en psicopedagogía y educa y educación superior también es docente instructor de la residencia médica y jefe de servicio de pediatría del hospital municipal boliviano holandés doctora le cedo la palabra muchas gracias doctora Cáceres muchas felicidades por la excelente exposición y felicidades también felicidades también por la elección del tema porque como hemos visto no es un tema que se suele tocar mucho en las exposiciones en cuanto a emergencias pediátricas pero sin embargo cuán importante es que todos los pediatras sepamos lo que es la calidad ¿no? y pues concuerdo con muchas cosas con todo lo que usted nos ha indicado la calidad asistencial definitivamente una buena calidad asistencial es aquella en la que las actuaciones profesionales y la atención permanente al enfermo se desarrollan conforme a los más a los conocimientos científicos más vigentes y precisos pero también con una correcta aplicación práctica y con un trato personal considerado ¿cuántas veces nosotros hemos visto eminencias pero que cuando estamos ante ellas quizás alguna vez nos ha tocado estar como pacientes realmente el trato deja muchísimo que desear y en la calidad asistencial creo que es importante la calidad intrínseca que sí es la calidad científico-técnica pero también la calidad extrínseca que es la calidad percibida porque no vale mucho que nosotros como profesionales que atendemos somos pediatras en un servicio de emergencias sepamos que nosotros damos una que somos que estamos muy bien preparados científica y técnicamente si esa calidad no es percibida por nuestros pacientes quizás por maltrato que damos o porque lo hacemos muy rápido queremos desligarnos rápido de un paciente muchas veces nos ha tocado ser pacientes y si bien hemos podido ver que hay ángeles con bata blanca también hemos visto personas que realmente nos preguntamos ¿por qué estarán ahí? y como usted lo mencionó también es muy importante que el profesional el médico pediatra se sienta a gusto trabajando en trabajando en su en el medio donde se está desenvolviendo ¿no? entonces eso creo creo que es realmente fundamental como había dicho también la doctora Tejerina yo estuve revisando muchos trabajos en cuanto a lo que son indicadores de calidad en los servicios de emergencias no he encontrado muchos trabajos al respecto a nivel nacional que muestren que nuestro país evalúa regularmente la calidad de los servicios de emergencias si he encontrado bastante literatura internacional muy interesante como lo que por ejemplo ha hecho la sociedad española de urgencias de pediatría con el libro indicadores pediátricos para medir los criterios de calidad de la atención sanitaria me parece muy interesante pero en general creo que en Bolivia no hay no se realizan mucho estas evaluaciones por eso es que me encanta el tema que usted ha escogido este tema porque nos motiva doctora a que podamos hacer eso si hay colegas que en sus hospitales están haciendo periódicamente esas evaluaciones yo los animo a que continúen haciéndolo y cada vez mejoren aún más y en los que no lo estamos haciendo pues es algo para motivarnos a comenzar a hacerlo evidentemente nosotros tenemos muchas deficiencias digamos como para poder hacer este tipo de evaluaciones hay indicadores de calidad como la tasa de retorno a urgencias por ejemplo y otros indicadores para lo cual necesitaríamos una plataforma creada específicamente para poder tener los datos de que pacientes retornan a emergencias por ejemplo a las 72 horas siguientes de atendidos nosotros no contamos por menos en mi hospital con un hardware y un software que podamos tenerlo en emergencias y poder tener ahí registrados a los pacientes y todos sus datos tampoco contamos por ejemplo con triaje y ayer se estaba viendo justamente también este tema el de triaje no contamos con triaje como para por ejemplo poder valorar la admisión y valoración del grado de emergencia del paciente que llega a la urgencia pediátrica y eso sabemos que es un indicador de referencia a la seguridad del paciente ¿verdad? pero tenemos otras formas con las que sí podríamos realizar evaluaciones de nuestra calidad por ejemplo los indicadores de estructura que usted mencionaba la revisión del material y aparataje de la sala de reanimación la revisión del carro de paro el tener el botiquín adecuado de antídotos la medición de tiempos para ver cuánto demoramos entre el diagnóstico y el tratamiento la detección y la prevención de los efectos adversos evaluar las tasas de mortalidad en el servicio de emergencias la evaluación de esos casos los retornos con ingresos si ha habido alguna caída por ejemplo de la camilla del paciente algún error en la medicación entonces hay cosas que sí podemos evaluarlas y por eso los animo colegas a que ustedes comiencen en sus hospitales a hacerlo en mi hospital en el hospital municipal boliviano holandés que está en la ciudad satélite del alto se hizo el 2016 una auditoría al servicio de emergencias de adultos pero bueno la auditoría básicamente como se hace se suele hacer con un checklist tiene el equipamiento adecuado en emergencias sí pero a qué se refiere con el equipamiento adecuado en cuanto a lo que es gestión de calidad y a medir estos indicadores nosotros tenemos que ver que contemos con cada uno de los implementos que requerimos para tener por ejemplo un par entonces creo que nosotros tenemos que quedarnos con que el proceso de evaluación y monitorización de la calidad asistencial implica el examen continuo de cada actividad que realizamos implica la identificación de las deficiencias que podamos observar en esta actividad como usted lo mencionó doctora emprender acciones para corregirlas y medir los efectos de las medidas correctoras y para garantizar que los sistemas de calidad de un servicio de urgencias se lleven a cabo pues es imprescindible que esté designado nominalmente quién es el responsable y esta persona tendrá la tarea de liderar y de coordinar a todo el equipo entonces gracias otra vez doctora y colegas los animo que comencemos a hacer evaluaciones de calidad de nuestros servicios gracias muchas gracias doctora no sé si tenemos unos minutos para seguir hablando o hay alguna pregunta del público algún otro comentario o puedo contestar tengo doctora tengo algunas manos levantadas en el panel así que en primera instancia voy a dar paso a la doctora Adriette Sánchez doctora doctora Adriette puede activar su micrófono doctora sí ya buenas noches buenas noches perdón ha sido un error pero de todos modos felicitar y un gusto ver a la a mis colegas a Giovanna a la doctora Tejerina después de mucho tiempo y como decía yo vi animar a todo el mundo para que a todos nosotros los pediatras que trabajamos en emergencias a activar este sistema no es cierto a ver la gestión de calidad como decía muy bien yo vi muchas veces a ver bueno hay ángeles ángeles de blanco pero también hay diablitos también de blanco no entonces porque lo hemos vivido y a veces nos cuesta creer eso y más aún en la atención a niños otro otro factor que yo veo de de entorpecimiento de nuestro manejo y de desatención no no está bien dicho desatención sino retardación en el en la atención al paciente son los laboratorios no y también animarlos a que nosotros somos más clínicos no entonces evidentemente los laboratorios los servicios de de radiología y y este ecografía son lo que son son estudios de gabinete complementarios nosotros debemos basarnos más en la clínica en la que hemos sido formados no nada más felicitar a mi sociedad felicitar a mis colegas agradecer a usted doctora por su presencia y para seguir este inundándonos de conocimiento y ojalá podamos hacer algunos intercambios con nuestros residentes puesto que gracias a dios ya la sub de emergencia emergencias pediátricas se ha abierto si no estoy equivocada hace un año o dos años pero pues con la pandemia todo se ha visto muy limitado no pues solamente agradecer y este a la orden como siempre muchas gracias gracias a ti gusto verte voy a dar paso a la doctora Evelyn Valda doctora Evelyn por favor se puede habilitar su micrófono doctora Evelyn también nos acompaña tal vez tenga algún problemita la doctora Evelyn Valda voy a dar paso a la doctora Miriam López Barrón por favor puede tomar la palabra y si puede activar su micrófono buenas tardes yo felicito realmente la iniciativa de la sociedad de pediatría por abordar este tema puesto que los servicios de emergencia pediátrica no son vistos como tal todavía en los hospitales sino que en realidad son vistos como servicios de apoyo a la guardia entonces realmente tener una red de servicios de emergencia facilitaría mucho el manejo de los pacientes porque realmente tenemos algunas veces dificultades para conectar un nivel con otro una de las sugerencias tal vez es con la iniciativa de la sociedad de repente primero armar una norma de organización de servicios de emergencia pediátrica obviamente por niveles de atención y protocolizar algunos procedimientos que nos permitan realmente comunicarnos de mejor manera obviamente solamente de esta manera podríamos medir estándares de calidad porque de lo contrario está sujeto a la buena voluntad que cada uno de nosotros tiene para hacerlo muy pocos realmente nos hemos digamos motivado para pasar un curso de emergencias de emergencias médicas porque realmente no existe como pediatría como tal en la universidad pero sí como decía la colega que me presadió creo que el anterior hace un par de gestiones la UNSA habilitó un diplomado de esto justamente para que tuviéramos acceso a una actualización en este sentido para dar pie obviamente a una especialización que a la larga digamos corre por adelante pero también hay una cosa que ha recalcado la doctora que me parece muy importante la doctora creo que fue también la doctora anterior doctora que indicó la necesidad de tener a los especialistas de mayor experiencia en los servicios de emergencia porque realmente la experiencia es muy importante si uno quiere normal ese sería mi aporte y felicito a la sociedad de pediatría por la iniciativa de abordar estos temas gracias 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 doctora Miriam López no sé si la doctora Evelyn Valda ya pudo solucionar el problema de audio doctora Evelyn bueno creo que no va a ser posible podemos continuar ya no tenemos más preguntas en el chat muchas gracias doctora Liliana muy agradecidos y creo que valga la redundancia del agradecimiento porque nos ha compartido todos sus conocimientos y quiero desearle que todos los proyectos que esté realizando los pueda compartir también con nosotros ya que nosotros podamos implementarlo porque ha debido ver que estamos cortos en la implementación de los mismos gracias doctora Liliana a usted doctora a todos los organizadores de la jornada les felicito y les agradezco la invitación gracias doctora gracias doctora Liliana gracias recordar de que se han realizado ya las normas de atención de emergenciología pediátrica seguramente el ministerio ya las va a publicar pero sí me parece muy importante la sugerencia de la doctora Miriam López en el sentido de hacer una norma completa de emergencia de servicio de emergencia pediátrica eso nos está haciendo falta pero las normas de atención clínica ya están elaboradas eso lo hicimos con un grupo de colegas de distintos departamentos del país y seguramente ya se van a publicar doctora Giovanna cosa de que es un elemento o un insumo muy importante para el manejo de los pacientes gracias gracias bueno continuando con el programa vamos con el siguiente tema que es choque indiferenciado de la emergencia pediátrica que estará presentado por la doctora Viviana Pablissi de Paraguay que es pediatra en emergencia jefa del departamento de urgencias profesor de pediatría y coordinador de posgrado de urgencias y emergencias presidente de la sociedad latinoamericana de emergencias pediátricas de la victoria y basí galupo san lorenzo entonces la doctora va a correr un medio audiovisual que mandó sin embargo tenemos también para presentar a la doctora Belén Elger de Argentina que nos va a colaborar con la con las preguntas la doctora Belén Elger es pediatra de urgencias jefa del servicio de urgencias y emergencias del hospital provincial Neuquen Patagonia Argentina y socio de la sociedad argentina de pediatría miembro del grupo latinoamericano de pseudo analgesia de la sociedad latinoamericana de pediatría y autora del capítulo de shock y diferenciado en los niños en el primer curso de emergencias pediátricas por favor si pueden correr con el medio vamos a correr el video por favor si hubiera algún tema de audio me lo comunican de la tarde de la tarde me lo comunican Gracias. Gracias a los coordinadores. No sé si soy yo sola o única, pero no hay audio. La doctora, están pasando las imágenes, pero sin audio de la doctora Pablisic. Exacto, no se escucha. Señor Palenque, por favor, ¿nos puede ayudar con el audio? Iniciando nuevamente la presentación, por favor. Por favor, ¿me confirman si se escucha? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de participar en estas jornadas paseñas de pediatría y jornadas internacionales de medicina de emergencia. Le agradezco a la doctora Mari Tejerina la amabilidad de invitarme a ser parte de este grupo de emergenciólogos que estarán disertando y compartiendo con ustedes en estos días. Y me disculpo por no poder hacerlo en vivo, ya que por motivos de fuerza mayor no puedo acompañarlos en directo, que siempre tiene un plus de disfrute el poder hacerlo. Bueno, en esta ocasión me han pedido que hable sobre el shock indiferenciado y su identificación precoz. ¿Y por qué es importante? Es importante porque es frecuente en los niños, sobre todo, y producido por gastroenteritis o sepsis. Y porque el tratamiento oportuno y dirigido implica sobrevida. Entonces estamos hablando de una situación clínica cuyo pronóstico es tiempo dependiente y donde el tratamiento agresivo en las primeras horas de establecido puede prevenir la progresión y el mal resultado que caracterizan el curso clínico natural del shock. El curso clínico natural del shock sin intervenciones es el daño de órganos diana con falla múltiple de sistemas orgánicos y posteriormente la muerte. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del shock? El shock puede ser producido por una gran variedad de condiciones, pero que finalmente resultan en un volumen circulatorio insuficiente del lecho venoso, que vamos a dar, llamar de una manera didáctica el tanque, de cambios en la resistencia vascular periférica, las arterias, las arteriolas, que vamos a llamar la tubería, y la falla de la contractilidad o falla cardíaca, que vamos a llamar la bomba. Entonces, los objetivos de esta clase son describir pistas para reconocer ese shock que se está presentando en la emergencia en un determinado momento. Reconocerlo comprendiéndolo o entendiéndolo y entendiéndolo iniciando acciones sin detenernos a pensar porque tenemos que estabilizar un paciente. Entonces, el shock es el resultado de condiciones que causan una disminución del volumen intravascular del tanque, con una distribución anormal de ese volumen intravascular, que es la tubería, y con la presencia o no de deterioro en la función cardiovascular, que es la bomba. Ustedes saben que al disminuir ese volumen intravascular o tenerlo mal distribuido, no va a llegar el sustrato importante para que se produzca la función celular, que es el oxígeno. Entonces, esa reducción sistémica de la perfusión pisular determina una disminución del suministro de oxígeno al tejido, por lo tanto, una hipoxia celular. La célula, al estar hipóxica, desencadena una serie de eventos que llevan a una disfunción de bomba en la membrana, a un edema intracelular, a una alteración del pH intracelular, a una fuga del contenido de la célula hacia el espacio extracelular. Y podemos dividir los efectos deleterios de la hipoperfusión originada por el shock en tres tipos. La respiración aeróbica que se torna en anaeróbica, el inicio de eventos inflamatorios y la activación de respuestas adrenérgicas al estrés. En el primer caso, la respiración aeróbica se produce en la mitocondria celular, se torna en anaeróbica y genera el ácido láctico que puede ser medido muchas veces para determinar la progresión del shock en pediatría. Esta hipoperfusión, y si hay sepsis con mayor razón, da inicio a eventos inflamatorios que producen la liberación de neutrófilos y citoquina que terminan interrumpiendo o dañando la microcirculación, contribuyendo aún más a la lesión tisular. Cuando se produce el lactato, estas situaciones de estrés son las que llevan a este aumento porque hay una glicólisis. El lactato se transforma en piruvato, ese piruvato va al ciclo de Krebs y a partir de allí se genera el ATP de manera anaeróbica. Por supuesto, ese lactato está en unida y vuelta entre el plasma y el intracelular. Parte se consume para la respiración anaeróbica, parte pasa a la sangre que es el que podemos medir. Cuando entramos en escena, tenemos un niño con alteración del sensorio que acaba de llegar al triaje. Que ustedes pueden ver esa piel donde la distribución del flujo sanguíneo se fue hacia otro lado claramente porque está reticulada, seguramente está fría, tiene un sensorio alterado, se puede ver a simple vista que está tachicárdico y la enfermera del triaje lo lleva rápidamente a la unidad de reanimación. Y acá estamos con este paciente del que no sabíamos absolutamente nada, que está llegando en este momento donde la enfermera lo acaba de ver y lo pone en la unidad de reanimación o en el shock room. Y el objetivo principal en la evaluación del shock indiferenciado es descartar aquellas situaciones que pueden llevar a la muerte inminente. Situaciones que ocasionan shock pero que hay que resolverlas rápidamente como puede ser un neumotoraxa tensión, un taponamiento cardíaco y mucho menos frecuente una embolia pulmonar masiva. Que sean las que están originando el compromiso circulatorio. Siendo estas las causas menos frecuentes de shock en pediatría, es el primer paso. La secuencia habitual es que hayamos aplicado el triángulo de evaluación pediátrica en el triaje, donde evaluando el aspecto, la respiración y la circulación en menos de 60 segundos, a simple vista y con la audición, hayamos determinado si ese paciente estaba en shock compensado o descompensado. Apenas mirando el niño de la foto que yo les mostré hace un ratito y eso que no le mostré la carita, podían ver claramente que ese paciente estaba en shock y era una evaluación que cualquier triador con una mínima experiencia en emergencia lo hubiera reconocido. No siempre la identificación y el reconocimiento de un niño que está iniciando un proceso de sepsis o de shock es tan fácil. Realizado esto, se aplicaría una herramienta identificatoria de sepsis que se la voy a mostrar seguidamente y luego de eso pasaríamos a la evaluación del ABCDE, donde sí tomaríamos los signos vitales y las pruebas laboratoriales que puedan ayudarnos a determinar etiologías y situación fisiológica para tomar decisiones de corregir, por ejemplo, la glucemia, el calcio, que son elementos importantes a corregir cuando estamos estabilizando un paciente. Cuando le hablaba de una herramienta en el triaje, me refería a que ya en el triaje, además de identificar shock, tendría que ser posible identificar una sepsis que aún no esté en situación de shock, porque la mortalidad cambia de una manera muy importante. Entonces, en un paciente que cuando aplica la persona, la triadora o el triador, el triángulo de evaluación pediátrica, si el paciente tuvo fiebre en las últimas cuatro horas y tiene alteración del aspecto y o de la circulación, o sea, de la piel, que es lo que ve en el triángulo, contemplando la posibilidad de banderas rojas de alto riesgo, como un inmunosuprimido, un recientemente operado, un recién nacido, un niño desnutrido, cualquiera de esas situaciones, si es sí, entonces identificar si el niño parece críticamente enfermo, parece el niño de la foto anterior, está en shock, va directamente a la unidad de reanimación y da aviso al médico responsable de la unidad de reanimación de ese día. Si no parece críticamente enfermo, pero tiene todas estas condiciones que estábamos hablando, entonces van a tratar de identificar a través de una evaluación más detallada, si hay alguna otra alteración que implique que deba pasar al shock room del paciente. Y si no, continuará con el triaje como habitualmente. Estas herramientas, este es el caso de una herramienta similar, pero de la British Columbia, tiene que estar adecuada, aceptada y instalada en la institución, implantada en la institución, de una manera en que sea un lenguaje común de comprensión. La nuestra usa el triángulo de evaluación pediátrica porque es el que tanto las enfermeras como los médicos que trabajan allí, tenemos ese lenguaje común. Entonces hablamos de una perfusión anormal y sabemos que uno de los identificadores más importantes de esa perfusión anormal es cuando la hipoperfusión o la falta de entrega de oxígeno al cerebro lleva a una alteración del estado mental. Eso es muy importante. Esta información cualitativa que nosotros vemos un niño y ya sospechamos el shock a simple vista, es cuando tiene que ver con lo que les acabo de decir, una disminución en la perfusión sistémica, el estado mental y le agregamos piel. De esta forma cualitativamente podemos decir que el paciente está en situación de shock y nos ayuda cuantitativamente cuando además vemos que está taquicárdico, taquimneico, con pulsos débiles o saltones, con un tiempo de llenado capilar disminuido, con una disminución del flujo urinario. Agregamos estas medidas cuantitativas y así evaluamos, identificamos e iniciamos al mismo tiempo las medidas de estabilización. Para la evaluación del estado mental en pediatría y siendo esto un aspecto muy importante en el reconocimiento, hay una regla mnemotécnica que no se aplica tan exactamente ya que dos de sus variables no están en español, que es ticlis, donde te es el tono, la hipotonía, la falta de sostén cefálico, un niño más grande que se niega a deambular, la interactividad con el medio que los rodea, la confusión en los niños mayores, la consolabilidad, que no se puede consolar un bebé llorando, o ese niño más grande que está agitado, la mirada, esa mirada vidriosa, perdida, lejana, del niño en situación de shock, y el llanto débil o disminuido de un niño mayor. Y los determinantes fisiológicos que vamos a encontrar, es que el organismo trata de compensar, por supuesto, la perfusión comprometida, y lo trata de compensar aumentando el gasto cardíaco. Como el gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca es la que con mayor facilidad, o es la capacidad que tiene el niño pequeño como mecanismo compensatorio, la taquicardia va a ser un elemento inespecífico, pero frecuentemente presente en casi todos los tipos de shock. La resistencia vascular periférica está originada por la vasoconstricción, determina el volumen sistólico de alguna manera, y lo que pasa es que la perfusión de piel, músculos, riñones, y órganos esplácnicos se van, se trata de ir hacia el corazón y hacia el sistema nervioso central como un mecanismo compensador. Por eso es que cambian los colores de piel y disminuye la diuresis. Entonces, tener las tablas de referencia en el triage es importante de las frecuencias cardíacas normales según la edad del paciente en pediatría, porque es una pista inespecífica, ustedes lo saben, el chico está irritable, está febril, pero la persistencia de la taquicardia corregida, estos elementos o inusualmente aumentado para lo que uno espera, para lo que el paciente tiene en ese momento, es claramente un indicador de que puede estar con un problema, con una compensación de una hipoperfusión periférica. El tiempo de llenado capilar o relleno capilar, como le decimos nosotros, es muy útil en el reconocimiento temprano de niños muy enfermos. La extremidad debe elevarse un poquito sobre el nivel del corazón, porque si la dejan colgando, en realidad van a medir la estasis venosa y no el llenado capilar arteriolar que queremos determinar. Es un signo absolutamente útil, muy precoz, porque está produciéndose la migración del flujo hacia otra zona del organismo. Entonces todos estos mecanismos compensatorios que implementa para mantener el volumen minuto, el gasto cardíaco, el organismo, van bien aumentando la resistencia periférica, esto aumenta la poscarga, esto lleva a un mayor consumo de oxígeno del miocardio, la taquicardia también origina un mayor consumo de oxígeno del miocardio, mantiene la presión arterial hasta cierto punto. Cuando la bulemia ya disminuyó del 30%, estos mecanismos se ven superados y cae la presión arterial y el volumen minuto. Y entonces el shock compensado se transforma en un shock hipotensivo y de allí deviene el daño orgánico irreversible y posteriormente la muerte. El pulso es una medida indirecta del volumen sistólico y allí vemos si tiene una regularidad, por supuesto tomamos en las arterias más grandes como brachial o femoral en un lactante. Este volumen o intensidad depende de la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica y cuando el gasto cardíaco disminuye, también disminuye la amplitud del pulso. La hipotensión, como se dice, como se repite mucho en todo lo que son los programas educativos pediátricos que hablan de shock, es tardía porque en el adulto la hipotensión es precoz porque sus mecanismos compensadores fallan precozmente. En cambio en el niño no se debe esperar, por supuesto, la hipotensión para reconocer el shock. Cuando el paciente está hipotenso con una disminución importante del sensorio ya implica una alteración sistémica bien importante. Hay que tratar de intervenir antes de esto si es posible. Y esto tiene una implicancia en la mortalidad muy grande porque un niño que esté con el llenado capilar enlentecido pero normotenso con sepsis tiene una mortalidad del 7%. Pero si ese mismo niño con el llenado capilar enlentecido y está hipotenso, la mortalidad trepa a 33% según este estudio de Carcillo. Entonces tiene una alta implicancia llevar a la hipotensión en el paciente y tener claro cuando un niño está hipotenso. Si tiene menos de 12 meses y tiene unas histólicas menos de 50 o si tiene de 1 a 5 años menos de 60 o más de 5 o menor de 70. Pero también si no se puede tomar la presión arterial por alguna razón tener en cuenta los tres criterios de la Organización Mundial de la Salud que son las extremidades frías, el relleno capilar prolongado y el pulso débil y rápido. La intuición, ¿qué rol juega la intuición del médico para detectar el yo con la sepsis? ¿Y qué rol juega la intuición de los padres? Los dos son importantes. Esa sensación de que algo no anda bien, tanto en el médico como en los padres, no debe ser ignorado, debe ser tenido en cuenta para hacer una en los niños que los están severamente comprometidos para hacer una evaluación más profunda. El compromiso de la perfusión tiene un impacto en la monitorización no invasiva. En la oximetría de pulso, la hipoperfusión puede dar una saturación de oxígeno falsamente baja y la hipoperfusión de los pulmones puede determinar una alteración también en la camnografía. Y el shock puede presentarse con alteraciones clínicas sutiles al principio, donde hay un tiempo para que la evaluación progrese de la forma tradicional con anamnesis, una exploración física cuidadosa, para realizar un diagnóstico diferencial apropiado. Este puede ser un niño que solo está un poco somnoliento, letárgico, con una ingesta deficiente. Es sutil. O puede estar en in extremis, donde acá tenemos poco tiempo para cualquier deliberación y por lo tanto los esfuerzos de la reanimación tienen cualquier prioridad sobre la anamnesis. Dentro de este shock que se presenta indiferenciado, finalmente podemos encontrar las causas que se pueden agrupar principalmente en un shock hipovolémico, como vemos en el cuadro de arriba, cardiogénico, neurogénico, también generalmente asociado en trauma, pero pueden ser traumas no accidentales, donde el cuidador no reporta que el niño sufrió un trauma. La anafilaxis, que es un tipo de shock distributivo, los shock de causa obstructiva o los shock séptico. Pero hay que saber que muchas veces hay una superposición en el tipo de shock, sobre todo el séptico, que es principalmente distributivo, pero tiene también componentes hipovolémicos y cardiogénicos. muchas veces entonces no tenemos un aspecto único de compromiso y vamos a tener que ir evaluando según la respuesta del paciente cuál es el tipo de shock que está predominando. Entonces en un paciente que se presenta con aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, disminución de la diuresis, descenso o alteración del sensorio y llenado capilar enlentecido, si tuvo un trauma podemos estar ante un shock hemorrágico, obstructivo o neurogénico. Si sufrió pérdidas de fluido, seguramente tendremos un shock hipovolémico. Si además tuvo fiebre o hipotermia o tenemos antecedentes de inmunosupresión, probablemente pueda ser un shock séptico. Si además es un chico que estuvo expuesto a alergenos, que se acompaña de uticaria, sibilancias y estridor, probablemente tenga un shock anafiláctico. Si es un paciente con antecedentes de cardiopatías congénitas o encontramos el examen cardiovascular anormal, o es un paciente que no responde al primer bolo de fluido, o responde con ingurgitación yugular, reales pulmonares, aumentado del hígado, obviamente que vamos a sospechar el shock cardiogénico. Si no lo podemos englobar en nada de lo anterior, hay que acordarse de la insuficiencia suprarrenal, de los tóxicos, del hipotiroidismo, de un neumotoraxa tensión no traumático, o de un tromboembolismo pulmonar masivo. Otras causas también pueden, como estas, hay que tenerlas encuestas, y ver pistas, pistas que nos orienten, como estas lesiones petequiales, purpúricas, distales, de trombosis distales, o esas gran celulitis, o aspectos que nos hacen pensar en sepsis, o un paciente en que notamos un tercer ruido, o que se le agrandó el hígado, si no sería un shock cardiogénico. Y ahora, sobre todo, los diagnósticos diferenciales se nos hacen un poquito más complejos cuando tenemos agregado el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica post-COVID, que en algunas de sus formas de presentación se comporta como un shock tóxico, o como un shock cardiogénico, como en este caso de este chico de 12 años, con agrandamiento de la silueta cardíaca, con un patrón de distrés respiratorio, derrame pleural. Entonces, vamos a tener que ir interpretando el paciente y la respuesta del tratamiento que vamos instaurando para ir redirigiendo las conductas que tomamos. Para eso es muy importante el desarrollo de las habilidades con el ecocardiógrafo a pie de cama, donde podamos valorar la vena cava inferior, si está muy pletórica o si está colapsada, si nos permite mayor cantidad de líquido, así como la contractilidad cardíaca, como cosas bien básicas o las líneas pulmonares que nos permitan interpretar si está iniciando un edema pulmonar antes que sea tan crítica la sobrecarga. También tenemos marcadores clínicos, por supuesto, del gasto cardíaco y esos marcadores clínicos van a estar dados por la frecuencia cardíaca, por el flujo urinario, por el nivel de conciencia, por el llenado capilar y por la presión arterial. Por lo tanto, una vez que hacemos una intervención, vamos a tener que hacer continuamente esta revaloración. Si pasamos y pensamos que es cardiogénico, el shock que empezamos con 10 ml por kilo en el paciente o iniciamos rápidamente inotrópicos o inodilatadores si pensamos que es un cardiogénico, rápidamente siempre haremos el círculo de medir todo esto en forma no invasiva como elementos básicos de evaluación. Saber si se restauró el volumen intravascular a través de la odioresis es cuando un flujo en un niño pequeño urinario va de 1,5 a 2 ml por kilo y en niños mayores 1 ml por kilo. Ese niño, y cuando el paciente restaura su llenado capilar, también es un signo importante de estabilización. Hay estudios interesantes donde la medición del lactato secuencial es equiparable al seguimiento con el llenado capilar para establecer el pronóstico del niño con respecto a la mortalidad a los 28 días. Las guías de sepsis actuales dicen que debemos medir el lactato, pero si no se puede porque no tenemos disponibilidad de esa medición secuencial para poder tomar esta guía de respuesta a tratamiento, sin duda el llenado capilar es una guía que todos hemos aprendido a realizarlo. Y continuamente revaluamos la necesidad para administración de fluido según los marcadores clínicos de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, nivel de conciencia, flujo urinario. Valoramos los signos de sobrecarga sistémica a través de evaluarse a yedema pulmonar o hepatomegalia. Y si podemos, hacemos laboratorialmente la medición del lactato seriada. Entonces así con esto nos guiamos para ver cuántos fluidos le damos al paciente con shock. Otro elemento que nos ayuda al seguimiento y que nos guía la atención de un niño con shock es el índice de shock. Justamente donde la frecuencia cardíaca divide la presión arterial sistólica donde un valor fijo no es lo importante, sino ver cómo varía en el tiempo. Si ese valor se incrementa, ya sea porque la frecuencia cardíaca aumenta o la presión arterial sistólica disminuye o las dos cosas, por supuesto va orientando que el paciente en lugar de estabilizarse va desmejorando. Otra cosa, si se llegó a colocar, aunque absolutamente no es indispensable y nunca, nunca debe retrasarse el manejo de un niño con shock por no tener una vía venosa central. Ni el manejo ni el traslado. Pero si se lo tuviera, la determinación de una saturación venosa central de oxígeno mayor de 70 son ya medidas invasivas que guían a la estabilización. Si tenemos que ponerle más líquido o quizás aumentarle inotrópicos, vasopresores, inodilatadores, lo que el paciente, lo que asumamos que el paciente necesite según la fisiopatología que estuvimos trabajando en esta clase que se basaba principalmente en reconocimiento. Porque cuando podemos agregar a una revaluación detallada de todos los aspectos que yo les nombraba más el control de la saturación venosa central de oxígeno se produce una reducción muy marcada de la mortalidad y es una medida extremadamente costo efectiva. Entonces, como conclusiones les puedo decir que la identificación del shock se realiza con variables clínicas básicas. Esas mismas variables son muy útiles para guiar el tratamiento y que reconocer el shock para instalar la terapéutica tiene resultados tiempos dependientes. Muchas gracias nuevamente. Fue un gran gusto participar de estas jornadas. También le agradezco y los dejo con la doctora Belén Erle que tiene la gran amabilidad de contestar sus preguntas relacionadas con esta clase. Que tengan una buena jornada y que sigan disfrutando del encuentro. Bienvenida doctora Belén. Muy agradecidos porque es parte de las jornadas y doctora quisiera saber si ya se dio todo el tema si quisiera aumentar algo más en cuanto a su experiencia le doy la palabra Muy bien muchas gracias buenas noches a todos desde un rinconcito de la Argentina en la Patagonia así que muchas gracias a la Sociedad Paseña de Pediatría por incluirnos desde este rincón. Sí, desde ya primero además de agradecer nuestra inclusión dentro de las jornadas también agradecer la inclusión del tema de shock indiferenciado ¿por qué? Porque muchas veces tenemos todavía el chip como pediatras como urgenciólogos o emergentólogos dentro de algún servicio de emergencias o quizás como pediatras frente a estas situaciones de buscar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico comenzar a hacer un tratamiento ¿no? Y un poco el shock indiferenciado como muchas otras situaciones dentro de la emergencia nos viene a un poco tambalear la estantería como nosotros decimos en Argentina a decir bueno lo vamos a pensar diferente el shock indiferenciado en verdad nos hace pensar en un problema fisiopatológico y no nos hace pensar en un diagnóstico entonces a partir de un problema fisiopatológico obligado en el que estamos y en el que el tiempo corre y el paciente cada vez se acerca más a la mortalidad si yo no puedo reconocerlo hace que yo no trabaje sobre un diagnóstico sino que trabajo sobre determinadas herramientas clínicas y a partir de esas herramientas empiezo a instaurar un tratamiento vamos a decirle relativamente a ciegas porque yo no sé qué diagnóstico tiene mi paciente y no debo demorar mi instauración de tratamiento buscando ese diagnóstico entonces desde ya agradecer de que comencemos a meter este tema como un shock indiferenciado como para abrir el juego y un poco el abanico de las distintas posibilidades de shock que tendrán el agrado después de poder aún luego de esta charla y en el día siguiente de poder abocarse en cada tipo de shock en particular y en verdad cuando hablamos de shock indiferenciado creo que como para reforzar algunos conceptos que nos dio la doctora Pablisic tenemos cuatro patas como si fueran las patas de una mesa tenemos en primera instancia tener que pensar en una herramienta de valoración clínica y esto es muy importante que justamente sean herramientas clínicas y no y no nos complejicemos con métodos complementarios dado que la aparición de un shock indiferenciado de un shock o un niño en shock nos puede aparecer a cualquiera de nosotros mientras estemos dentro de una institución que va a asistir a un niño en una urgencia y emergencia y esto no solamente va a suceder en un gran hospital o en un hospital de alta complejidad sino que nos puede suceder en un consultorio en un pequeño centro de salud en cualquier lugar donde haya un niño haya una posibilidad de una noxa siempre va a estar la posibilidad de que ese niño tenga un shock entonces la importancia de que el diagnóstico lo hacemos clínicamente esto permite que tengamos equidad para todos en el tratamiento y que pueda ser reconocido por todos por igual entonces recordar y reforzar la importancia del triángulo de evaluación pediátrica y siempre que en ese triángulo de evaluación pediátrica nosotros encontremos que nuestro lado de circulación está alterado siempre se nos prende la alarma y la luz de que podemos estar frente a un shock y ni hablar si además de ese triángulo de evaluación pediátrica nosotros nos encontramos con una apariencia alterada que en conjunto nos va a hablar entonces de un problema fisiopatológico que está más agravado quizás hasta de un shock descompensado entonces no perder de vista algo tan simple y tan sencillo y rápido de hacer como es el triángulo de evaluación pediátrica en segundo punto y dentro de esta valoración clínica no olvidar esta sistematización que nosotros vamos aprendiendo en las emergencias que es el ABCD entonces recordar como siempre el A y el B por supuesto pero que la C va a ser nuestra letra más rica y de mayor información cuando hablamos de shock y nunca perder el foco y tratar de buscar dentro de esta alteración de la C la hipotensión como un signo de shock dado que lo vamos a encontrar como bien sabemos cuando el shock está descompensado cuando ya ha pasado un tiempo cuando la noxa ya está muy agresiva y si bien no va a ser imposible revertir esta situación si se nos va a hacer cada vez más difícil entonces tomar la C de nuestro ABCD como nuestra letra exhaustiva y para desmenuzar toda la información posible y recordar que la taquicardia va a ser nuestro signo más precoz de shock de cualquier tipo de shock en el que estemos hablando entonces nunca menospreciar la taquicardia en un niño si bien es cierto y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros pero muchas veces nosotros le echamos la culpa a la fiebre a que el niño está llorando a que no quiere atenderse a que está taquicárdico es cierto que la taquicardia existe en estas situaciones incluso en una situación de dolor pero ¿qué pasa? no menospreciarlo es importante porque si yo solamente me detengo en que la culpa la tienen esas situaciones me voy a perder una información muy importante entonces recordar que la taquicardia puede ser por fiebre puede ser por dolor o todas estas otras situaciones pero tiene un rango en el que yo sé que va a aumentar ¿no es cierto? esa sería una de las patas más importantes y creo que nos da equidad a nosotros y a todos nosotros como personal de salud frente a un niño esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros otra de las patas importantes y que quizás la doctora simplemente dio un pequeño pantallazo son las medidas de tratamiento instaurar porque es muy importante reconocerlo pero como bien dijo también es muy importante comenzar un tratamiento si bien uno espera que para iniciar un tratamiento acerca del shock indiferenciado uno tenga un diagnóstico es decir yo necesito saber si es un shock séptico un shock hipogalémico un shock cardiogénico para iniciar el tratamiento yo sé que en todos y en general y si todavía no estoy seguro de qué es lo que está sucediendo siempre va a estar bien a estos pacientes comenzar con la A y la B aportando el oxígeno que requiere ese paciente y con la C priorizar colocar vías ya sean dos vías periféricas en el caso de que sea posible o cuando no sepa y no puedo colocar una vía central colocar una vía intraósea sin demasiada demora esto va a salvar mi paciente y comenzar con la resucitación de volumen si bien tengo que ser precavido en el shock cardiogénico con la reposición y la resucitación de volumen sé que la mayoría de los pacientes se va a beneficiar con la administración de cristaloides es decir de solución fisiológica o solución de ringer lactato sé que el volumen que está bien para iniciar en la mayoría de los pacientes va a ser de 20 mililitros por kilo y que esto lo puedo repetir no más de dos o tres veces teniendo mucho cuidado con la sobrecarga de volumen en estos pacientes porque después le voy a llevar un problema a mi colega terapista que después debe quedar con un paciente en el cual yo en cierta forma también le produje cierta biatrogénico recordar que la resucitación con líquidos tiene que ser muy precoce entonces yo apenas lo reconozco al shock comienzo con mi tratamiento y también y esto está indicado en la mayoría de las guías es que sí yo veo que en la primera hora de reconocido y de iniciado el tratamiento mi paciente no tiene respuesta yo debo comenzar con drogas vasoactivas y acá muchas veces nos encontramos con el problema de que nosotros como médicos de urgencias o como pediatras en las urgencias y en las guardias tememos empezar a usar drogas vasoactivas y dejamos solamente que el niño una vez en los cuidados definitivos de la terapia intensiva los comience y esto es un gran error sobre todo por la tardanza del inicio del tratamiento pertinente y esto también transmitirle de un poco las palabras del doctor González del rey que muchas veces nos embelezamos con una cantidad de drogas vasoactivas dentro de las salas de urgencias donde la mayoría de las veces no las utilizamos todas donde no solamente las tememos sino que no las sabemos usar y de ahí también el temor entonces volver a las bases y vamos a decirlo de alguna forma simplificarnos con una, dos o tres o cuatro drogas vasoactivas y no con un gran abanico de drogas que si las vamos a utilizar en conjunto con el intensivista entonces traer de vuelta el uso de la adrenalina como una medicación segura e incluso por vías periféricas a una dilución adecuada esto también va a permitirle una mayor sobrevida al paciente esa sería nuestra segunda mesita de esta pata de esta mesa como tercer punto recordar que los métodos complementarios quienes estemos en hospitales más complejos por supuesto que deben realizarse no es que los debo dejar relegados recordar que dentro del laboratorio la medición del estado ácido base es de suma importancia no solamente para conocer el compromiso que tiene el paciente sino también para el seguimiento posterior recordar lo que nos decía la doctora recién de la ultrasonografía si bien en la mayoría de los centros quizás no sea el emergenciólogo quien la realice tener en cuenta que es dentro del futuro de lo que tenemos que realizar entonces comenzar a buscar la forma de formarnos nosotros como pediatras de urgencias urgenciólogos emergenciólogos para realizarlo y no necesitar al ecografista para realizarlas y como cuarto punto recordar de que siempre como cualquier situación en emergencia yo reconozco algo realizo instaura un tratamiento pero también necesito la revaloración por lo menos hasta que mi paciente llega hasta el lugar de cuidados definitivos como revaloración de la respuesta de lo que yo esté realizando recordar que el ABCD debo realizarlo como nos contaba la doctora en forma circular vamos a decirlo es decir yo realizo una tarea instaura un tratamiento y vuelvo a hacer mi ABCD que es mi única forma de reaseguro ya que no tengo laboratorios para realizar tan rápidamente con sus resultados y recordar que también el índice de shock como nombraba la doctora si bien el índice de shock en general quizás no tenga una gran utilidad si por ejemplo cuando hablamos de trauma y seguramente la doctora Gordillo en la clase siguiente les comentará acerca de la importancia del índice de shock en pacientes con shock hipoblemico cuando hablamos de un shock indiferenciado quizás no tenga un valor en el cual yo me pueda atener para saber si estoy bien o no estoy bien en mi tratamiento entonces lo que se recomienda cuando no estoy seguro frente a aquello que estoy es realizarlo en forma repetida así como hago el ABCD hacer mi índice de shock en forma repetida y saber que en la medida de que yo voy manteniendo igual o disminuyendo el índice de shock en la medida que voy trabajando con mi paciente shockado va a ser un buen índice de respuesta una buena valoración de que estoy realizando adecuadamente mi trabajo así que bueno quería reforzar justamente estos cuatro puntos y agradecer como les decía de pensar en el shock indiferenciado como un problema fisiopatológico y como un todo y no centrarme solamente en el tipo de shock ya que muchas veces me demora el inicio de tratamiento muchas gracias doctora por este aporte importante sobre los pilares de reconocer e identificar los marcadores clínicos de shock principalmente en los pacientes pediátricos gracias doctora sobre el tema doy paso al doctor Miguel Arcángel Quispen Huanca como panelista que es jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico del hospital del niño doctor Ovidio Alea Guría especialista en salud pública en mención gerencia salud y gestor de calidad ex secretario de la sociedad paseña de pediatría y miembro de la sociedad paseña de pediatría doctor Quispen le doy la palabra gracias buenas noches a todos quiero también felicitar a las doctoras Pablich y la doctora Ehlers sobre la exposición que han hecho y al respecto del choque indiferenciado algo que es importante tener en cuenta es que una vez hecho el diagnóstico de choque pues hay que darle una peli hay que ver rápidamente el tratamiento que se va a instaurar hay que remarcar también que se tiene que asegurar la vía aérea desde el hecho de de acomodar las regiones cervical en la cabecita del bebé darle oxígeno despejar la vía aérea para luego ocuparnos obviamente del aspecto cardiovascular lo han dicho bueno han sido bastante amplias en su exposición lo que yo puedo aportar es que justamente si estamos hablando de un estado de choque estamos hablando específicamente del colapso del compromiso del sistema cardiovascular entonces siempre es mejor empezar a evaluar este sistema desde la precarga la post carga la contractividad en ese orden porque siempre nos va a ayudar a ganar tiempo en nuestra respuesta el otro hecho importante es inclusive para nosotros los que trabajamos en terapia intensiva el hecho de asumir las herramientas como son ahora la ecografía la ecografía ya es algo que es ineludible que se tiene que hacer sobre todo porque ahora nos puede aportar no depende primero de un cardiólogo porque es importante que tanto en emergencias como en la terapia intensiva pues nosotros sepamos manejar este este aparato para ver el para ver la bomba para ver el contenedor para ver el turmón para buscar problemas como causas obstructivas como un como un derrame pericárdico como un neumotor de exatención entonces es muy importante que tengamos que asumir y conocer estas herramientas y disponer obviamente de un aparato en todos los servicios de emergencia otra cosa que también los demarco es que no se debe demorar en procurar una vía central totalmente de acuerdo la vía intraósea se la puede utilizar inclusive para uso de fármacos vasoactivos hemoderivados e inclusive hasta bicarbonato si se llegara a decidir su uso bueno en todo caso una vez más felicito a las colegas de la Argentina felicito a la sociedad de pediatría por por este tema que es muy importante puesto que tiene que ver mucho con la menor morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes gracias gracias doctor seguidamente presento al doctor Raúl Copana como panelista el doctor es terapista intensivo pediátrico máster en salud pública docente de la cátedra de pediatría y posgrado de la facultad de medicina de la universidad mayor de San Simón jefe de terapia intensiva COVID-19 del hospital del niño doctor Manuel Asencio Villarreal miembro de la sociedad boliviana de terapia intensiva pediátrica y filial Cochabamba doctor le cedo la palabra doctor copana doctor copana bueno mientras el doctor se conecta si el auditorio tiene alguna pregunta para la doctora Ilger doctora tenemos una pregunta en el cubo de preguntas y respuestas que es del doctor Gustavo Osco que dice ¿qué opina del índice de colapsabilidad de la vena yugular interna cuando la vena cava es inaccesible para valorar la bulemia intravascular? esa es la pregunta buenas noches Gustavo en verdad si acá estoy leyendo también en el chat que comenta acerca del nivel de entrenamiento les soy sincera en nuestro hospital que es un hospital de complejidad 6 la ecografía en realidad la parte de cardiología en cuanto a lo que es la ultrasonografía están entrenados solamente las personas de los ecografistas especialmente y es el cardiólogo infantil quien nos realiza este tipo de estudios por eso nombraba cuando hablaba de los pilares acerca de qué es lo que tendríamos que conocer como urgenciólogos de la necesidad de que justamente seamos nosotros quienes vayamos tomando más terreno en ello ya que ahora parece ser potestad son solamente de los cardiólogos infantiles al menos en nuestro hospital y en la mayoría de los hospitales de Argentina por lo cual no tengo demasiado entrenamiento como para poder comentarlo o contestarle su pregunta no sé si el doctor quizás me pueda ayudar para poder responderla sí doctora en realidad también en el plano en el plano teórico porque como les decía yo no manejo la ecografía pero sí la hemos tenido que revisar justamente porque nosotros tenemos pacientes post quirúrgicos de cirugía cardiovascular en todo caso tiene relación la utilidad es en el hecho de decidir el uso o no de inotrópicos cuando estamos haciendo la reanimación cuando estamos revisando si el problema principal está relacionado con la precarga claro en verdad no sé cuál es el equilibrio que habría lo equitativo que sería evaluar la vena jugular versus la vena cava la verdad que no tengo cómo responderle pero bueno gracias por también ofrecerme una duda para buscar a mí también lamento no poder responderle específicamente lo del índice de colapsibilidad de diferencia entre la vena jugular y la vena cava el auditorio tiene alguna pregunta más en el cubo y en el chat ya no no tengo otra pregunta doctora doctora Belén agradecerle por su participación y sobre todo porque nos ha puesto en muchas interrogantes y dudas sobre todo en esos cuatro pilares agradecerle y sobre todo que nos siga compartiendo toda la experiencia que tiene tanto nosotros como también en sus hospitales que también estamos un poco ya llegando al nivel que ustedes están en cuanto a ecografía en cuanto al manejo y agradecerle doctora por su participación por favor muchas gracias a ustedes como les decía para incluir a un hospital más pequeño y un poco más recóndito dentro de la Argentina gracias doctora continuando con el último tema del programa del día de hoy es el tema choque hemorrágico con control de daño hemostásico que nos estará presentando la doctora María Eugenia Gordillo de la Argentina la doctora es médico especialista en pediatría y medicina de emergencia jefa del departamento de emergencias del hospital de niños santísima trinidad de Córdoba Argentina directora del programa de formación de residentes de emergentología pediátrica del ministerio de salud de la provincia de Córdoba docente de la carrera de medicina de la universidad católica de Córdoba de la cátedra de pediatría y área de emergencias pediátricas del internado rotatorio vocal titular de la comisión directiva de la sociedad latinoamericana de emergencias pediátricas y socia fundadora de la sociedad latinoamericana de emergencias pediátricas y miembro de la comisión de la directiva desde su fundación hasta la actualidad doctora bienvenida le cedo la palabra puede compartir pantalla gracias María Eugenia gordillo si tiene por favor si puede habilitar para es la de la la te la el Gracias. Parece que tenemos algún problema con el audio de la doctora. Gracias. Espérenme un minuto, ¿me están escuchando? Disculpen la improlijidad. Sí, doctora, la escuchamos. No tengo el video, pero a ver. ¿Nos va a compartir la presentación, doctora? Sí, sí, dos minutos. No me da opción a compartirla. Espérenme dos segundos. Tal vez ahora sí, doctora. ¿Cómo? Tal vez ahora sí. No me da opción a compartir la pantalla en el Zoom. A ver, join as panelists, dos minutos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Está el video. Ahí estamos. Buenas noches. Disculpen la improlijidad. Doctora, buenas noches. No se preocupe. Sí, buenas noches. No había entrado como panelista. Ahora sí entro y me permite compartir la presentación. Gracias, doctora. Ahora estamos. Sí, sí. La vemos, doctora. Disculpen la improlijidad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles la invitación al comité organizador de esta jornada. Es para mí realmente un gusto compartir este tema con todos ustedes. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y el objetivo de esta presentación va a ser reconocer y evaluar y tratar adecuadamente al niño que ingresa a la emergencia en estado de choque por pérdida de sangre basándonos en la mejor evidencia disponible. Y en relación a esto, estas son las últimas guías europeas de manejo de la hemorragia mayor y coagulopatía en trauma con la actualización 2019 en donde está resumido en 39 recomendaciones absolutamente todo lo que tiene que ver con el tema. Con respecto al control de daño hematológico o hemostático, que también figura en la presentación, vamos a comenzar diciendo que son todas las intervenciones que se implementan en pacientes con trauma grave, con riesgo de morir por choque hemorrágico y que vamos a posteriori desarrollar. Bueno, la hemorragia, quería cerrar un poco las ventanas para que se pueda, disculpe, para que se pueda ver bien el slide. El choque hemorrágico puede ser producido por hemorragia traumática o no traumática. En realidad, la hemorragia en el trauma es una de las principales causas de muerte prevenible en el prehospital y en los pacientes que llegan a quirófano y a la emergencia, de ahí su importancia. Y la hemorragia puede ser visible en el trauma, por lesión de vasos en calota cráneana, cara, base de cuello, base de cráneo, cuello, miembros, o no visible por fracturas óseas cerradas en miembros o pelvis, sobre todo en femur, o lesión de vísceras y vasos en cavidades internas, toras, abdomen o pelvis. La hemorragia no traumática es muy infrecuente que lleve al paciente a un shock, pero existen situaciones especiales como son las hemorragias nasofarigias, las espitaxis posteriores, el sangrado posquirúrgico después de una migla de laectomía, la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas y las metrorragias no controladas. Estas hemorragias no traumáticas son importantes como causa de un shock hemorragico, sobre todo en pacientes con déficit de coagulación, y uno de los grupos más vulnerables son los pacientes oncológicos. Bien, en la reconocimiento y estimación inicial de la gravedad, vamos a tomar como primer eslabón el ya mencionado triángulo de evaluación pediátrica, en donde en una primera instancia se va a alterar la parte circulatoria con palidez o hemorragias visibles, para luego cuando el shock progresa comprometer el estado de conciencia y por último la parte respiratoria. En la evaluación y abordaje inicial, después del triángulo de evaluación pediátrica, también la mencionada ya regla de los ABC, de los ATLS, en donde en el punto C se evalúa la circulación, pero si existen hemorragias visibles, la prioridad es prohibir la hemorragia, y el punto C pasa a tener un primer lugar antes de comenzar con la evaluación clínica. Es muy importante saber cómo controlar una hemorragia, sobre todo en la atención inicial, en el prehospital, y en la primera atención en la emergencia, porque vuelvo a reiterar que la hemorragia incontrolable es una de las principales causas de muerte prevenible en el paciente traumatizado. La hemorragia en miembros se controla con compresión enérgica, no menos de 10 minutos, no retirando los apósitos que uno va colocando, y si esto no es efectivo, en este momento estamos autorizados al uso del torniquete, con un alto nivel de evidencia para la hemorragia. Hay muchos modelos de torniquete, el molinete, el neumático, son los más comunes, como aquí muestro, hay molinetes industriales, pero en la práctica, una varilla y un pedazo de tela o gasa es suficiente a veces para prohibir la hemorragia. El torniquete no debe aflojarse en el prehospital, tiene un tiempo máximo de colocación de dos horas, por lo tanto no debe aflojarse como hacíamos antes, sino hasta que se llegue a un centro donde se va a dar resolución definitiva al problema. Si esto no es suficiente, o en algunos lugares, como en los sitios de unión, donde no pueden utilizarse las medidas anteriores, existen agentes hemostáticos tópicos que tienen sustancias como el caolín, que en contacto con la sangre producen la coagulación. Otras medidas, como la elevación del miembro y la presión indirecta del lecho vascular sobre el hueso, están siendo cuestionadas, por no ser tan efectivas como las antes mencionadas. Tener en cuenta que en el traumatizado, las fracturas cerradas, como dije al principio, en fémur o las fracturas inestables de pelvis, pueden albergar hasta una bulemia y por supuesto producir el shock hemorrágico de nuestro paciente. La forma más fácil y segura de parar la hemorragia en la escena y durante el traslado es la correcta inmovilización de estas fracturas. Aquí me voy a detener dos segundos porque siempre nos dijeron que los traumatismos de cráneo no producen shock hemorrágico. Y en realidad la hemorragia intracerebral es la que no choca a nuestro paciente. Pero en trauma de cráneo hay muchas fuentes de sangrado que son habituales, como son las lesiones de la calota cráneana, el cuero cabelludo que produce hematomas ugaleales o hemorragias externas y hay que comprimirlas para cohibirlas. Y hay otra situación que nos puede complicar. Este paciente con trauma de cráneo por aplastamiento no llega con una espitaxis posterior muy abundante, consangrado por fosas nasales y boca, como se ve en la foto. La causa de este shock, por supuesto en un shock muy avanzado, la causa era una fractura de la base de cráneo, la escenopalatina es una arteria que pasa por lo que sería el techo de la nasofaringe y sangra cuando se fractura, sangra abundantemente y puede producir hasta la muerte por shock hemorrágico si uno no está atento. Hay que rápidamente colocar una sonda Foley por la nariz en donde el balón de la misma va a taponer justamente la pared superior de la nasofaringe que es por donde sangra las fracturas de base de cráneo. Bien, este mismo procedimiento se pudo usar en las epitaxis posteriores de otra causa, la sonda Foley que tapona con el balón la parte posterior de la nasofaringe y en las hemorragias por varices esofágicas también hay instrumentos con balones especiales para taponar la zona sangrante, aunque esto es completamente infrecuente en pediatría. Bien, recordar que si la hemorragia es interna en nuestro traumatizado, en toras, abdomen o pelvis, la única solución es llegar rápido a un quirófano para control de daño quirúrgico, del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, una vez que hemos subulado la hemorragia visible o hemos controlado con la inmovilización la hemorragia de miembros y pelvis, hay que reconocer en el punto C el shock y evaluar la gravedad del mismo. Para esto tenemos los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso, relleno capilar y estado de conciencia, y todo esto se ha volcado en la clasificación del shock del ATLS, que nos permite a través de todos los signos vitales, conciencia, diuresis y déficit de base, inferir de acuerdo a la alteración de estos parámetros, el porcentaje de pérdida de la bolemia y la clasificación del shock. Así vemos que en un shock inicial, con menos del 15% de pérdida de la bolemia, solamente vamos a tener un paciente taquicárdico y ansioso. Mientras que en las clases 3 y 4, que son shocks avanzados, ya claudican los pulsos, claudica la tensión, y el paciente está con acidosis metabólica. El déficit de base se ha incorporado como un indicador pronóstico muy útil en la clasificación de la gravedad del shock. Y cuando el paciente pierde más del 40% de la bolemia, estamos en lo que llamamos hemorragia masiva. Bien, se ha mencionado el índice de shock como un parámetro útil en la evaluación y el reconocimiento de la gravedad. El índice de shock, que es frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica, en el adulto tiene valores establecidos, en los niños no es tan fácil, porque varían con la edad la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Pero el índice de shock siempre está elevado, independiente de la edad, por encima de 2 en los pacientes shockados por trauma o por shock hemorrágico. Y el principal objetivo, como vamos a ver, es bajarlo, disminuirlo y volverlo a parámetros normales con la resucitación líquida. En el punto C, es muy importante cuando canalizamos a nuestro paciente, logramos el acceso vascular, sacar sangre para laboratorio, y aquí les puse las principales cosas que no son útiles para el manejo terapéutico, la hemoglobina, el déficit de base, como ya lo dijimos, y la coagulación. Y otro de los aliados inseparables en el punto C, en las salas de emergencia, que también se han mencionado, es la ecografía para buscar sobre todo hemorragias ocultas y seguir la evolución de la resucitación líquida a través del diámetro o el índice de la vena cava superior. Bien, vamos ahora, una vez que hemos evaluado a nuestro paciente con shock y la gravedad del mismo, hemos sacado sangre para el laboratorio que nos va a ayudar en la evolución y hemos hecho las medidas complementarias, tenemos que iniciar el tratamiento lo más pronto posible, y para eso tenemos que saber qué paciente tenemos, qué tipo de resucitación líquida va a requerir, evaluar la respuesta a la resucitación líquida inicial y tomar las decisiones finales. Esto es como el esquema general del manejo terapéutico del shock hemorrágico. Bien, qué paciente tenemos va a depender de la severidad del shock, por eso es tan importante la clasificación a través de los parámetros clínicos de saber qué clase de shock tenemos. De la severidad del trauma a través del índice de trauma pediátrico y del riesgo o no de hemorragia masiva. Con estas tres cosas nosotros vamos a clasificar o vamos a determinar qué tipo de resucitación líquida va a requerir nuestro paciente. Ya hablamos de las cuatro clases del shock hemorrágico y con relación a la severidad del trauma, solamente les muestro el índice de trauma pediátrico, que es un índice muy interesante para evaluar la gravedad inicial del trauma, es muy sencillo, tiene parámetros clínicos y de observación y fácil de realizar. El índice normal es 12 y cuando tenemos un índice menor de 8 decimos que estamos con un trauma severo. Y con respecto al riesgo de hemorragia masiva, en el niño las causas más frecuentes son las hemorragias en miembros, como vimos, las hemorragias en miembros, las fracturas expuestas, las lesiones de vasos en cuello cara y en abdomen, es muy importante en pediatría, el trauma cerrado de abdomen con lesión de visceras macizas, hígado y vaso y la fractura de pelvis inestable. Bien, hablamos de hemorragia masiva, hay muchas definiciones, pero cuando se pierde más del 40% de la bolemia, en las primeras 3 horas, estamos con criterio de hemorragia masiva, más de una bolemia en 24 horas, es otra definición. Bueno, entonces, ahora vamos a abocarnos a la resucitación líquida de nuestro paciente chocado. Diciendo que existen dos tipos de resucitación líquida en el shock. Dos tipos de resucitación líquida y dos tipos de paciente o escenarios. La mayoría de nuestros traumatismos... Sí, me parece que el sistema la ha sacado, creo, a la reunión de la doctora. Perdón, doctora, tiene un micrófono apagado. Ahora sí, ahora sí, doctora, por favor. Está con el micrófono apagado, doctora. Ahora sí, doctora, la escuchamos. Sí, 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 estamos nuevamente. ¿Me están viendo la presentación? Todavía no, doctora. Dos segundos, por favor. Voy a volver a compartirla porque se me ha ido. ¿La están viendo ahora? Ahora sí, doctora. Perfecto. Sí, no sé por qué se me fue. Bien. Entonces estábamos en la resucitación líquida inicial, en donde la mayoría de nuestros pacientes los reanimamos con... los resucitamos con una resucitación convencional y secuencial, con el objetivo de reponer la bulemia perdida. Y existe un número muy pequeño de pacientes que nos ingresan con un trauma grave, con un ITP menor de 8, con una lesión de riesgo de hemorragia masiva y con un shock muy avanzado, clase 3 y 4. Estos pacientes se deben resucitar en forma diferente, con lo que se conoce como resucitación con control de daño hemostático, con el objetivo de prevenir y otratar la coagulopatía asociada, que es la que va a definir el destino de estos pacientes. Si a estos pacientes que nos ingresan con un trauma grave, con un shock hemorragico muy avanzado y con una lesión de riesgo para hemorragia masiva, los resucitamos con la resucitación convencional, la mortalidad aumenta hasta el 60%. Bien, dos palabras para entender lo que es la coagulopatía asociada al trauma, que es lo que tratamos de prevenir en los pacientes con shock y trauma avanzado. La coagulopatía asociada al trauma es una coagulopatía que se produce por el daño tisular y por el shock, y es una coagulopatía inicial y primaria, muy precoz, hasta el 30% de los traumatizados ingresan ya a la emergencia con coagulopatía, por eso es importante en estos traumas severos chequear la coagulopatía, y es una coagulopatía en donde el principal mecanismo es la hiperfibrinólisis. A esta coagulopatía se agrega lo que se llama la coagulopatía hiatrogénica o de la reanimación, que es cuando resucitamos a nuestros pacientes con grandes cantidades de cristaloides, cuando usamos poloides, cuando no usamos precozmente hemoderivados y cuando no controlamos la acidosis y la hipotermia. Esta coagulopatía es una coagulopatía por dilución, o sea, diluimos al paciente con grandes cantidades de cristaloides sin aportar productos sanguíneos, y creamos una disfunción de factores y plaquetas al no controlar la acidosis. Esta coagulopatía lo que hace es potenciar la coagulopatía inicial. Entonces, los pacientes que tienen trauma severo, que tienen riesgo de hemorragia masiva por la lesión que presentan, estos pacientes deben resucitarse con, o deben manejarse con control de daño hemostático. Quiere decir, el conjunto de intervenciones que se ponen en marcha en la atención de los traumatizados graves con riesgo de muerte por shock hemorrágico. Esto incluye dos pilares. El control de daño quirúrgico, que quiere decir entrar al paciente rápidamente a quirófano para cohibir la hemorragia y no esperar compensarlo para entrar a quirófano. Salir rápido y compensarlo recién, cohibir la hemorragia solamente en el acto quirúrgico, salir habitualmente cuando es en abdomen, salen con abdomen abierto contenido, dirigirse a terapia intensiva donde se los compensa desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de las alteraciones electrolíticas y de la coagulación y recién cuando están compensados entre las 48 y 72 horas proceder a la cirugía definitiva y en caso de ser la pared abdominal al cierre de la pared abdominal. Este es el concepto de control de daño quirúrgico y lo más importante es que el paciente entra a quirófano completamente inestable porque mientras no se yugule la fuente de hemorragia no vamos a poder controlarlo por más líquido que le pase. Hablando de líquido, a estos pacientes hay que resucitarlos, como dije recién, de forma diferente con lo que se llama resucitación con control de daño hemostático que es de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces, volviendo a nuestra resucitación líquida en el paciente chocado, en la resucitación convencional nosotros administramos cristaloides isotónicos a 60 mililitros por kilo y los coloides estamos autorizados aunque están cuestionados actualmente. En cambio, en la resucitación con control de daño hemostático, hay que limitar los cristaloides isotónicos, no más de 20 mililitros por kilo, o sea, no más de un bolo, no usar coloides, usar precozmente productos sanguíneos, glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas, considerar el criterio de hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva es útil en el prehospital y en las primeras horas de la primera hora de la emergencia cuando el paciente tiene que entrar al quirófano y asume mantener una tensión sistólica en el percentilo 5 suficiente para perfundir cerebro y corazón sin llegar a la tensión arterial sistólica normal y esto es para evitar o disminuir la pérdida de sangre hasta que el paciente entra a quirófano. Una vez que se yugula la fuente de hemorragia no hay problema por supuesto de resucitarlo con una tensión arterial sistólica normal. Este criterio de hipotensión permisiva también nos cuesta bastante en pediatría asumirlo pero ya está contraindicado porque no hay demasiada evidencia o estudios al respecto y está contraindicado si tiene trauma de cráneo o trauma medula. Vuelvo a repetir, esto es solamente una medida del prehospital hasta que el paciente ingresa a quirófano a controlar la hemorragia para disminuir el sangrado hasta que lo logre cerrarse en la fuente del mismo. El asidio tranexámico está incluido, es un agente antifibrinolítico que está incluido dentro de esta resucitación, ya vamos a hablar dos palabras, y además por supuesto la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía que son los factores que contribuyen al mal pronóstico de estos pacientes. La primera que se usa son cristaloides isotónicos, como dije, cloruro de sodio al 0.9%, cristaloides balanceados, como ringer lactato, entre otros. En realidad el cloruro de sodio al 0.9% es una solución muy parecida a la plasmática, ligeramente hiperosmolar, tiene el inconveniente que produce una acidosis hiperclorémica por su gran contenido de cloro, y es un excelente expansor plasmático. En cambio las soluciones balanceadas son soluciones más similares al plasma, tienen menos sodio, pero sobre todo menos cloro, por lo tanto, y tienen lactato, o acetato, que se transforma en el hígado en bicarbonato, por lo tanto, tienen un mejor control de la acidosis, aunque menos potencia expansora. En síntesis, la solución fisiológica o cloruro de sodio al 0.9% debe usarse con un límite, muy limitadamente, es muy útil en el trauma de cráneo con hipertensión endocraniana, es la indicación, en este momento quizás la única indicación, porque la tendencia es a usar soluciones balanceadas que producen menos acidosis y menos trastornos de la coagulación. Bien, la evidencia nos dice, esta es la guía que mencioné al principio, la resucitación líquida se inicia con cristaloides isotónicos, se recomiendan cristaloides balanceados, las soluciones como el ringer lactato, que son ligeramente hipotónicas, deben abolirse en el TEC grave, en este caso se usa solución al 0.9%, y el uso de coloides por sus efectos sobre la hemostasia debe ser restringido. Con respecto al axio tranexánico, que es un agente antifibrinolítico, que lo mencioné, en la resucitación con control de daño, ya hace más de 10 años que está probado en esta publicación del Lancet, que fue un estudio randomizado a doble ciego, con 40 países y 274 hospitales, y 20.000 adultos traumatizados, que se probó significativamente que el uso precoz en las primeras horas del trauma, antes de las 8 horas, disminuía la mortalidad por shock hemorrágico. En pediatría no hay este tipo de estudios, sin embargo, se ha definido la dosis en el niño, la dosis de axio tranexánico, y se usa en el trauma en las primeras horas, antes de las 3 horas del trauma, y hasta 8 horas, con un máximo de 24 horas. En realidad, el axio tranexánico no nos es desconocido, lo hemos usado, o se ha usado en las cirugías cardiovasculares, en la escoliosis, y en las craniocinostosis, o sea, como periquirúrgico, para disminuir la hemorragia quirúrgica, y tengo que decir que la dosis que se ha establecido para el trauma del axio tranexánico es muy inferior a la de las dosis quirúrgicas. Por lo tanto, los efectos trombóticos, o tromboembolismo, que se citan como efectos colaterales, son muy poco probables. Bien, una vez que hemos resucitado a nuestro paciente, hay que evaluar la respuesta, y esto se evalúa con el índice de shock, que debe bajar o disminuir, al igual que la frecuencia cardíaca, y la respuesta puede ser positiva total, cuando el índice y la frecuencia cardíaca se normalizan, entonces decimos que el shock está revertido. La respuesta puede ser parcial, cuando los índices de shock y frecuencia cardíaca bajan, pero no se normalizan, y esto es el escenario que más errores produce, porque se cree que el shock ya está controlado, y no es así. También es frecuente la respuesta transitoria, que normalicemos los índices, pero que vuelvan a aumentar. Bueno, esto es típico del paciente que vuelve a sangrar, sangrado en dos tiempos que se llaman, típico de las lesiones de vísceras macizas abdominales, como hígado o vaso. Y por supuesto, la respuesta nula es cuando la frecuencia cardíaca y el índice de shock no disminuyen, o empeoran, aumentan. En estas dos situaciones, estamos en presencia de una gran pérdida de bolemia, de más del 40%, y por lo tanto, en criterios de hemorragia masiva, y viendo con muchas ganas el ingreso al quirófano, sin ninguna duda, de estos pacientes. Bien, entonces, evaluamos la respuesta a la resucitación líquida y tomamos las decisiones finales en nuestro paciente shockado. Este paciente es el paciente estándar, el que no ingresó tan grave, en el que le hicimos tres bolos de solución cristal o isotónica, y a lo mejor le pusimos un coloide, pero lo importante es evaluar la respuesta. Puede ser que con lo que hicimos es suficiente y la respuesta y el shock fue revertido. En ese caso, nos quedamos tranquilos. Pero no es raro, en el trauma, que evolucione y que la respuesta sea parcial, o sea transitoria, que vuelva a sangrar, o que no tengamos respuesta o empeore. Esto no es una situación infrecuente. El paciente llega de una determinada forma y con el correr de las horas en la emergencia, empieza a tener una mala respuesta a lo que estamos haciendo. En cualquiera de estas situaciones, hay que parar los cristaloides y los coloides, y comenzar con la administración de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. En cualquiera de estas situaciones, hay que aportar productos sanguíneos y dejar de diluir al paciente con soluciones cristaloides. Bien, por supuesto que hay que evaluar la respuesta, pero tenemos ya que pensar seriamente, a través de los estudios complementarios, si estamos en condiciones de hacerlo, el paciente, hay que evaluar la respuesta y estamos pensando en que es probable que a lo mejor nuestro paciente tenga que entrar a quirófano. No olvidarnos de la coagulación tampoco en estos pacientes. Bien, y vamos al otro paciente, al paciente que nos llegó de entrada grave, con un shock muy avanzado, 3 y 4, con un trauma severo, y con una lesión de riesgo para hemorragia masiva, como es la foto que les he estado mostrando, que es una fractura de pelvis inestable. Una fractura expuesta de pelvis inestable, porque está sangrando también hacia afuera. Bien, estos pacientes los hemos resucitado, limitando los cristaloides a un solo bolo, la hemos empezado con la administración de productos sanguíneos, y le hemos hecho el ácido tranexánico. Y evaluamos la respuesta. Obviamente que la respuesta no va a ser completa, o no vamos a revertir el shock con esta sola administración inicial. Es probable que la respuesta sea parcial, no respuesta, o en peores. En cualquiera de estas circunstancias, nos tenemos que plantear seriamente el ingreso rápido a quirófano para control de daño quirúrgico. Muchas veces estos pacientes ni siquiera pueden ir a tomografía, sino que de la sala de emergencia directamente van a quirófano. Bien, en el camino, dijimos que estos traumas graves, el problema es la coagulopatía asociada. En el camino es muy importante, apenas llega el paciente, y antes de entrar al quirófano, extraer sangre para medir coagulación. Los métodos clásicos de coagulación, como la protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina, demoran bastante, y no nos aportan las características del coágulo, que es lo que está alterado en este tipo de coagulopatía. Actualmente, los métodos viscoelásticos, como la tromboelastografía o la tromboelastometría, son métodos que en 10 minutos, extraída la muestra de sangre, nos dan un estado muy certero sobre cómo está la coagulación y sobre todo, cuál es el déficit de esta coagulación. Bueno, es muy interesante, si lo pueden tener, a estos métodos para poder manejar a estos pacientes. Si la tromboelastometría o tromboelastografía nos da normal, hay que continuar con el aporte de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas en relación 1-1-1, como si le estuviéramos pasando sangre entera, y es un error que se comete cuando uno mide la coagulación de estos pacientes y nos da normal suspender el aporte de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Nosotros, con lo que estamos haciendo con esta administración, es prevenir, es reponer lo que se ha perdido, por lo tanto, prevenir la coagulopatía y no diluir al paciente con soluciones salinas, que son agua y sal. Puede ser que nos dé alterado la coagulopatía. Yo dije que hasta un 30% de estos traumas graves llegan a la emergencia con alteración de la coagulación. Y aquí es muy importante, porque el paciente va a ir a quirófano, además del aporte basal que hemos hecho de productos de glóbulos rojos, con plasma fresco y plaquetas, reforzarlo con concentrado de plaquetas, crío precipitado, que es un concentrado de plasma fresco con gran cantidad de fibrinógeno, o concentrado de plaquetas. Y continuar con el ácido tranexánico en goteo hasta las 8 horas. Bueno, y para terminar, vamos a hablar sobre las metas en la resucitación líquida, que hay que tenerlo siempre en cuenta. La mayoría de las metas en los pacientes graves, en los traumas graves, no las podemos lograr en la emergencia, porque el paciente tiene que entrar al quirófano a cohibir la hemorragia, pero hay que tenerla siempre presente. Las metas clínicas, lograr una diuresis mayor a 0.5 mililitros kilohora. Esto no es la diuresis normal. Como dijo Aaron y yo, la diuresis normal suele ser más de uno, pero con una diuresis de más de 0.5 mililitros kilohora, uno se quedaría tranquilo hasta que entra al quirófano a cohibir la hemorragia. La temperatura corporal debe estar por encima de 36 grados y el estado mental es muy importante, mejorar el estado mental, aunque a veces es difícil evaluarlo porque estos pacientes están intubados y sedados. Las metas de laboratorio son muy importantes. Vuelvo a repetir, se logran, la mayoría de las veces en los traumas graves no las logramos en la emergencia, pero hay que tener en cuenta que la hemoglobina debe estar por encima de 7 gramos por decilitro. Por eso yo dije que en el laboratorio inicial la hemoglobina era muy importante, porque si inicialmente tenemos una hemoglobina baja, el aporte de glóbulos rojos debe ser del doble de lo de plasma fresco y de plaquetas. El déficit de base, que es una forma rápida de medir el estado de ácido base, debe ser menor a menos 6. El calcio iónico, que es muy importante en la coagulación. El fibrinógeno, que es muy importante como también en los fenómenos de coagulación, mantenerlo por encima de 1.5. Y las plaquetas, mantenerlas por encima de 50.000, si hay trauma de cráneo, por encima de 100.000. Esto es importante chequearlo en la emergencia, para saber dónde estamos parados fundamentalmente, y para tratar de ir corrigiéndolo con el transcurrir del tiempo. Bien. Vamos a concluir que la principal causa de choque hemorrágico es la traumática, que la hemorragia visible debe cohibirse antes de comenzar con la evaluación clínica, que hay dos tipos de resucitación líquida en el traumatizado, en el choque hemorrágico por trauma, el convencional y el con control de daño hemostático, que se aplica al trauma grave con hemorragia masiva o riesgo de hemorragia masiva. Por eso es importante tener en cuenta las causas de hemorragia masiva. El objetivo de la resucitación con control de daño hemostático es, a través del aporte de productos sanguíneos en forma precoz, y el aporte de ácido tranexánico y el control de daño quirúrgico, controlar la complicación más grave que tienen estos pacientes traumatizados, que es la coagulopatía asociada, y que es la que va a determinar el destino final en la terapia intensiva. Estos pacientes terminan muriendo de la coagulopatía por trauma irreversible, así se llama, existe y la hemos vivido. Si la hemorragia es interna, el único camino para evitar la muerte es el ingreso precoz al quirófano para control de daño quirúrgico. Bueno, muchas gracias, espero que hayan podido seguir el hilo a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, y vamos a dejar de compartir para abocarnos a las preguntas o dudas que puedan surgir. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctora, por la brillante exposición, y sobre todo, siendo que el choque hemorrágico es una causa frecuente de atención en la emergencia pediátrica, y viendo su amplia exposición, nos ha dado casi todos los puntos de los criterios del manejo inicial antes del tratamiento definitivo, y principalmente para evitar complicaciones. Sobre el tema, voy a dar paso como panelista a la doctora Indira Alparo, que es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, realizó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Doctor Ovidio Aleaga Uriah, y realizó la subespecialidad en gastroenterología pediátrica en el Hospital Belo Horizonte de Genarerais, Brasil, ex-vocal por Bolivia de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, actualmente pediatra de guardia en el servicio de emergencias del Hospital del Niño Doctor Ovidio Aleaga, y docente de la carrera de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, doctora, le doy la palabra. Buenas noches, no sé si me escuchan. Primero, felicitar a la doctora Gordillo por la exposición excelentísima que nos ha brindado y que nos ha disipado muchas dudas para el manejo de este tipo de pacientes que nos llegan con frecuencia a las emergencias de los hospitales en nuestro país. Yo trabajo ya en el Hospital del Niño en el servicio de emergencias hace 15 años, y evidentemente tenemos niños que llegan con este tipo de choque hipovolémico de causa hemorrágica secundaria a trauma generalmente, accidentes de tránsito y alguna vez con sangrados digestivos masivos, especialmente en pacientes que tienen alguna coagulopatía o pacientes con leucemia o púrcura trombocitopénica. También tenemos niños que nos llegan con choque, digamos, asociado, además de un choque hemorrágico, por ejemplo, en una coagulación intravascular diseminada con choque séptico además. Pero más concretamente en relación a lo que la doctora nos había expuesto a un choque hipovolémico secundario a hemorragia por trauma, nuestro manejo en realidad ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no es cierto? En la experiencia de muchos colegas, yo creo que ustedes recuerdan, y yo también en la época de mi residencia, que inicialmente hacíamos el enfoque más liberal, ¿no? Una reposición hídrica a veces muy agresiva. Pero ahora sabemos que esto es un poco deleterio para la mortalidad del paciente, ¿no? Porque al hacer una reposición hídrica muy agresiva y tratar que la presión arterial, en este caso de un niño con choque hipovolémico hemorrágico llegue a la normalidad, lo que estamos haciendo es empeorar el cuadro, ¿no? Y podemos aumentar esta triada letal de la coagulopatía, acidosis e hipotermia, ¿no? Vamos a diluir los factores de coagulación y podemos aumentar los cuadros de acidosis y la hiperfibrinolisis que va a estar presente, va a empeorar el cuadro. Entonces, ahora nuestra conducta realmente ha cambiado y hacemos, como nos dijo la doctora, ya un enfoque más restrictivo, ¿no? Los bolos de soluciones cristaloides ya son más controlados, 20 miles por kilo es lo que generalmente utilizamos y tratamos de mantener una, lo que se llama la hipotensión permisiva, ¿no? Que no va a estar en niveles de presión arterial, digamos, normal para la edad, pero va a permitir que haya una buena llegada de oxígeno a los tejidos y vamos a intentar tratar de cohibir las hemorragias, como nos dice la doctora, si es necesario con un ingreso al quirófano de inmediato, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ha ido cambiando, les repito, en los años y ya estamos con esta perspectiva de valorar siempre la coagulopatía secundaria que puede existir y las transfusiones sanguíneas precoces, ¿no? Que afortunadamente ya se están realizando porque, por ejemplo, en nuestro hospital, el hospital del niño, tenemos una unidad ya específica para hacer las hemotransfusiones en forma más efectiva. Solamente recalcar esos puntos y agradecer nuevamente a la doctora Gordillo que nos ha expuesto, pues, todos los puntos importantes y de duda que teníamos. Por ejemplo, el uso del ácido tranexánico, en donde evidentemente hay muchos estudios y ratifican que este medicamento puede disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctora Gordillo. Gracias, doctora Alpar. Seguidamente doy paso como panelista al doctor Grover Bustamante Torres, que es médico pediatra, realizó la maestría en epidemiología clínica y hospitalaria, realizó un diplomado en administración estratégica en servicios de salud y educación superior, es docente de salud materno-infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Orupa, docente de pediatría de la Universidad Tupal, instructor en reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, jefe de pediatría del Hospital San Juan de Dios de Oruro, exdirector del Hospital San Juan de Dios de Oruro, presidente del comité de IAS del complejo hospitalario, miembro titular y actual presidente de la Sociedad Orureña de Pediatría, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, miembro titular de la Academia Boliviana de la Historia de la Medicina Filial Oruro. Doctor, le doy la palabra. Sí, muy buenas noches, honrado de poder estar en esta noche de tanto aprendizaje, agradecer a la doctora Gordillo por su excelente exposición muy didáctica, muy concreta en temas puntuales que nosotros debemos aplicar en la emergencia pediátrica cuando estamos frente a pacientes con choque hemorragico, ya sea traumático o no traumático. La verdad ha sido de mucha utilidad los conceptos que nos ha transmitido y bueno, al igual que la doctora Alparo, en mi hospital, que es un hospital de tercer nivel, los conceptos y el manejo inicial del paciente con choque hemorragico también ha ido cambiando en función a las diferentes publicaciones y guías actualizadas que se han ido proponiendo en el tiempo. Para nosotros también ha sido un motivo de poder implementar cambios significativos que van en beneficio de la estabilización inicial del paciente en este estado. Yo prácticamente quería compartir o hacer énfasis en que ya sea que el choque hemorragico sea de causa traumática o no traumática, todos los conceptos de diagnóstico, de evaluación inicial y también de tratamiento están enfocados a lo que decía en la parte final la doctora Gordillo de buscar las metas que en definitiva son nuestro final, ¿no? Las metas clínicas, las metas de oxigenación que prácticamente nos van a encaminar a que el paciente pueda estar totalmente compensado. Y en esa parte quiero un poco, digamos, resumir lo que hemos escuchado indicado en las metas clínicas está pues el hecho de que nosotros debemos buscar la normalización del sensorio, normalizar la frecuencia cardíaca, normalizar el índice de choque, normalización de los pulsos, tanto distales, centrales, sin diferencia entre ambos, normalización de la temperatura de la piel con extremidades calientes, lo posible, ¿no es cierto? Aunque muchas veces también en nuestros climas tan fríos y en nuestros hospitales que no cuenta a veces con el sistema de calificación a veces es también otro elemento que a veces también condena negativamente a que este paso no se consiga, ¿no? El relleno capilar que siempre debe ser menor a dos segundos, el flujo urinario mayor a un M kilogramos hora y como decía mejor, si desde ya, desde 05, como decía la doctora Gordillo, también estamos encaminando a conseguir esta meta clínica. Entre las metas hemodinámicas, la presión de percusión de los tejidos, que debe ser normal para edad, aunque en nuestros centros hospitalarios creo que no tenemos todavía la, digamos, la facultad de poder realizar este tipo de determinación de la presión, porque, bueno, no tenemos el cómodo dos dobles que nos permite, digamos, hacer esta parte, ¿no? También que es cardíaca, normal para edad. Entre las bioquímicas, bueno, tiene que ser un lactato sérico menor a 12 milimol por litro, una brecha aniónica menor a 6, y en las metas de oxigenación, de acuerdo, bueno, a la altura, a la altura geográfica que tengamos, por ejemplo, en nuestra altura de Oruro, buscamos siempre que la oxigenación, la saturación parcial de oxígeno sea mayor a 87, mejor si es a 90, y obviamente a nivel del mar se da, o se va a buscar saturaciones de 95 para arriba, ¿no? Entonces creo que es importante también saber que se tiene dos tipos de animación y... ...todavía está sustentada por lo que es la TLS y también el PALS, que todavía en las guías dicen, ¿no?, que podemos usar cuando es un choque hemorragico, digamos que no es tan grave, si se puede dar un segundo bolo de una carga hídrica con cristaloides isotónicos y recién pasar los hemocomponentes como el concentrado de matíes, el plasma y las plaquetas, pero ya en un choque hemorragico traumático con una pérdida importante de sangre, entonces lo que nos decía la doctora, hacer una reanimación hídrica con cristaloides isotónicos, pero solamente un solo bolo a 20 ml e inmediatamente acompañar con transfusión de hemocomponentes, ¿no?, para justamente evitar otros efectos adversos como es la coagulopatía y entonces reducir el daño hemostático, ¿no? Entonces yo pienso que son los elementos que muy bien hemos aprendido esta noche y por lo menos yo me siento muy complacido y enriquecido por los aportes tan ponderables de parte de la doctora Gordillo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y, bueno, eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante. ¿El auditorio tiene alguna pregunta? Doctora, tanto en el chat como en el cubo de preguntas y respuestas no tenemos ninguna. Bueno, doctora Gordillo, agradecerle por su excelente presentación. Nos ha dado puntos clave para el manejo de esta causa frecuente en el servicio de emergencias y agradecerle por su participación en estas segundas jornadas de emergenciología pediátrica. Bueno, no, la agradecida soy yo. Con mucho gusto he visto que los panelistas comparten estos criterios, lo cual me da mucho gusto porque esto nos costó, como dijeron todos los panelistas, las metas en la resucitación del shock hemorrágico han ido cambiando, lo extrapolamos de los trabajos hechos en adultos, en pediatría no hay mucho, así que tenemos que extrapolarlo de los estudios que se hacen en adultos, pero esto ha cambiado radicalmente el manejo del shock hemorrágico en los últimos tiempos y me complace mucho saber que comparten todos estos criterios, que estos criterios son compartidos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Disculpen por las cuestiones técnicas que ha pasado, parece que lo mismo me han podido seguir la charla, así que bueno, muy agradecida. Y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias doctora, sí vamos a contar con mucha participación por parte de usted, porque necesitamos poner en el servicio de emergencia de todos nuestros hospitales, todos los criterios y muchas gracias doctora por su participación. Bueno, agradeciendo, si no hay ninguna pregunta, agradeciendo a todos los colegas, estudiantes, personal de enfermería, licenciadas, por su participación en estas decimoctavas jornadas paseñas de pediatría y en las segundas jornadas de emergenciología pediátrica, les fomentamos a continuar con el resto de las jornadas que van a ser el día de mañana, los cuales van a tener temas interesantes como el día de hoy, que hemos tenido temas muy enriquecedores que nos han ayudado a fortalecer nuestros protocolos, nuestros criterios, nuestros estándares, nuestros indicadores, principalmente en el servicio de emergencias. Entonces, agradecerle hoy y a todos los participantes por su participación y les doy unas buenas noches hasta el día de mañana. Gracias doctora, yo también a nombre de Laboratorios Droguería Inti, agradecer a todos los asistentes y muchísimas gracias a ustedes como sociedad, como médicos también, que nos permiten compartir a su lado y bueno, dando un pequeño aporte también a lo que es la salud en general del pueblo boliviano y por supuesto con invitados internacionales de primer nivel. Esperamos a todos los asistentes el día de mañana para estas nuevas jornadas con temas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Doctora Gordillo, buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias nuevamente. Chao. Doctora Gordillo, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.